nada más agárrense de sus sillas cerremos los ojitos pongámonos los lentes así color rosa y digamos hoy ya es lunes si el lunes se quiere identificar como lunes o viernes también si el lunes quiere ser viernes como sea hoy es día de roja y para mí eso es la máxima alegría gente bonita del internet usuarios chidos chidas chides gente que hace uso de la web para cosas genuinamente inútiles gente que no entiende que el internet está hecho por generaciones anteriores a nosotros nosotras y nosotres gente que está un viernes en casa pero porque ustedes son personas chidas y son personas que cuidan su cuerpito y no se exponen al covid y gente que le gusta venir acá a darnos este abrazo cariño amor hoy no es lunes pero si quieren que lo sea volvamos los lunes sean ustedes bienvenidos bienvenidas a roja el show que se hace desde mi casa que yo edito y pongo y muevo y que yo me tomo el tiempo de buscar que ponerme para roja y que yo que les digo no sé me maquillo preparo que me siento hacer la escaleta donde me siento a leer información para ustedes y para mí también un poquito este es un show en vivo en muchas plataformas hay gente que luego llega estas cosas y dice que está pasando peli estamos en vivo ahorita en facebook.com diagonal of course gracias por venir estamos en vivo en twitch.tv diagonal of course y también estamos en periscope o sea en twitter entonces hoy no podemos estar en youtube los 100 millones si se puede si se puede y me me regalan un tweet o si pueden poner en redes que esto está sucediendo lo agradecería mucho porque genuinamente hoy se supone que no iba a ser transmisión pero bueno como sea que estoy estuve entre semana haciendo un genuino trabajo de visitar familia y este nada haciendo cositas me molesta que no se vea aquí pero pues aquí estamos en vivo nuevamente pregunta corte por qué no estás en youtube porque me reportaron el canal y el stream entonces traté de revivir la transmisión y ni siquiera me deja así que pues por ahora no hay youtube pero no hay youtube es una youtube para roja que hacemos con eso ni modo nada seguimos transmitiendo donde podemos transmitir y nos seguimos nos seguimos dando este cariño de lo que es este show y cuando digo que yo hago este show es porque se está transmitiendo desde esta laptop aquí les dejo esto es una republic of gamers este muy chida la tengo hace ya un buen tiempo es una buena compañerita y de paso también pues pasa muchas cosas obviamente este show no soy solo yo hay un team de moderadores y moderadoras y gente chida que ayudan desde el cariño en el chat entonces ahí les van a ver de vez en cuando diciendo cosas pero como sea gracias gracias de verdad por venir y más aún sabiendo que youtube dio lata además porque youtube es el canal más grande roja pero roja no van a parar roja no y justo pues por eso hay varias plataformas donde transmitir y como sea le quiero dar un agradecimiento especial a todos a la gente chida que apoya roja porque tengo por ejemplo un patreon donde mucha gente deja sus cariños financieros mensuales no es necesario dejar ustedes donativos no es necesario que su dinero entre para que puedan consumir el show de hecho por lo general me gusta no limitarlo o sea yo no quiero que ustedes paguen y entonces ahora tienen acceso a más porque siento que no todo el mundo está para y demás y no pasa nada con que lleguen se aprecia mucho con que le digan a sus amigos amigas amigues miren si ahorita tienen un chat de whatsapp abierto sea con quien sea le escriben ey en este momento ya arrancó roja y aquí está el link a ver si caen o dos segundos no pero bueno y en eso pues nada le quiero dar un agradecimiento especial a la gente que me apoyas del patreon porque patreon es independiente de plataformas entonces un abrazo a arturo alea anna borra anna navarro analógicamente aflita a ignis 13 francisco godinez y a trini ya no de pata coins este gracias por estar acá de verdad mucho mucho cariño mucho amor también digo no pueden estar acá como gente suscrita a youtube pero vamos a ver si me deja consultar los nombres porque en últimas de todos modos es gente que si está apoyando desde youtube un abrazo a jenny ramírez a jesús dionisio a anna velasquez a jibran lópez náhuatl a lu a mike lua dach rockman a ale galván a lucio de lira a jair lima un abrazo a vicky núñez paesa pero no a checa de jesia josué corteza pastel de coco a la pastela de coco a la mejor pastela del mejor coco a la mejor coco a mar valentina a sam cibra flores a marisol rodríguez dali herrera brenda sanz a lloranda suárez oznar mod laura liga arejandro recelios maclache simón lisa sánchez pablo muñoz andré vt leumas el luz de carlos como house of science brenda pérez lindo luis gutiérrez tigresa letal de animal donado mariana ron galvez óscar fernando cañón moglican fabián ramos aflita jairon fray merchan has arturo ale edgar riego tatuoso lernardo tejeda es por apoyar desde el youtube aunque youtube no apoye tanto a veces pero bueno como sea gracias por pasar por acá la verdad es que nada ahorita justo comencé a ahora estoy transmitiendo a twitter y eso es raro en general lo digo porque no sé y está quiera besitos gracias por pasar por acá un abrazo también a disley morga quien apoya desde el facebook dice aquí habla súper rápido como siempre mire 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 toda la vida ha sido así pero sí la verdad es que es parte de lo que me hace quién soy no en fin todo eso nomás para darles a ustedes un agradecimiento súper súper especial por venir a estar acá llegar a ser parte de esto dejar su cariño y su amor veo que ya están dejando su amor financiero desde facebook entonces muchas gracias a ángel michael boria quien dejó stars en facebook vi que están comentando que a veces no se puede con la configuración de dinero esas cosas los ciento mil pero se saben plataformas también por eso está patrón si se ponen a la pasada patrón punto com de una locos un abrazo caro van hart en este y nada gracias por también compartir y apoyar este show este extremo estas cosas verdad es que que les digo es un poquito parte del cariño que hay dice que no puede leer tan rápido sucede no sé es algo colombiano quizás puede ser pero bueno en fin y hoy quiero platicar de un buen de cosas pero la verdad es que hay tanto aquí como que desenredar acerca todo lo que está pasando normalmente yo transmito en varias plataformas hoy no se puede transmitir en youtube y vamos a ver cuándo puedo volver a transmitir en youtube tengo que hacer pruebas con eso pero ahorita vamos a hacer este show y no pasa nada verónica y les dice te mando un abrazo que es por estar acá que chido de piñas twitteras dice maruchana rap code muchas gracias paso veo que el hígado de pato se suscribió bueno gracias por estar acá nuevamente y gracias por dejar su cariño y también tu chero su amor de hecho hay gente que está suscrita en twitch entonces nada más un abrazo a erifrank pacacham boni unia bonwad y rayo de macorne polaris a glanfar ven pero es lindo garanchita lalo herrero tía letal yo sabroso menos cabullo musical y negro de hígado de pato y caro parte del team de moderación caro uva auriel fabián monce jessi tú tics el hígado de pato y rene si estás por ahí dueña de mi corazón quien de paso también está acá en una foto con una bandera que si se habrán dado cuenta el motivo por el cual no se hizo la transmisión el lunes es porque vino una serie de ingenieros pansexuales a hacer auditoría de bandera eran ingenieres de hechos solamente que una persona usaba pronombres masculinos y pues es este ingenieres estuvieron acá y si me hicieron que dar en cuenta lo que ya mucha gente me había notificado que la bandera estaba puesta al revés y con mucho cuidado y mucho cariño porque además operar estas banderas no no es para cualquier persona se requiere de que sean ingenieres pansexuales la desmontaron la giraron y la volvieron a colgar ahora en el sentido aparentemente más correcto dice armando damas compartí en whatsapp es una broma pero gracias por hacerlo de todos modos una vez justo en fin escucha historias tan raras con eso pero bueno habrá gente que luego se pregunta por qué en el chat de repente a veces aparecen piñas que anda con las piñas como ahí está es porque no hay mejor modo que agradecernos dándonos piñas hey en nercor se regalan totis entonces cada quien no pero bueno muchas gracias y justo es porque sus abrazos financieros ayudan a que esto siga sucediendo aunque a veces no puedo usar todas las plataformas pero bueno dice el luxar te mandamos un fuerte abrazo salud de chihuahua gracias por estar acá dice mira te queremos a ya rené también sí y dice andré me encanta cuando encuentro las cosas así pues es que la impro está en mí todavía un poquito pero bueno justo hoy quiero platicar de un tema que traigo muy atravesados hace mucho tiempo que no les voy a mentir no es un tema mío es un tema que me pidieron hace mucho tiempo y lo tengo aquí como en un post y está así como que puesto de bueno pronto en algún momento pero quiero hablar un poquito acerca de las generaciones entonces platiquemos de esto un poco me gustaría antes de hacer el cambio de sección de arrancar formalmente ahora si este show de media hora después de que le di comenzar la transmisión ahora si este arrancar a lo que vamos antes de ser mostrarles de qué generación y ojo ahí se identifican ustedes saben porque hay gente que es muy del 89 pero dice yo no soy millenial entonces les pregunto a ustedes de qué generación se identifican y teniendo eso en mente vamos a hacer este show formal así que vamos con el show dice Alicia Lawrence a veces cansa a luchar contra mentes cerradas y fanáticas la verdad es que es una batalla compleja hay muchas cosas que están pasando luego de lo que sucedió con los streams de las odiantes no me sorprende que ahora esté pasando esto y pues en últimas como estamos en temporada de discusión de la leche buenos días de la ley no la leche porque había visto leche de estamos en temporada de discusión de la ley de infancias trans entonces estas cosas se vuelven muy presentes y miren les voy a decir algo amárrense pongas el cinturón de seguridad de la diversidad prepárense para el accidente potencial más grande de todos para la discusión más difícil que han tenido ustedes en redes para el súper triunfo de las peleas tuiteras porque si ustedes creen que pelear porque ángela pon se puede hacer mis universo creo que este año si es que no el próximo año viene un debate acerca de la gente trans en el baño y lo digo porque hay algo que si mal no estoy se está presentando frente a corte supremo en méxico de una demanda de unas personas trans que sacaron de un baño y entonces se va a discutir en público en twitter el si la gente trans puede ir al baño y les cuento si ahorita estamos así por las infancias trans cuando suceda eso vamos a ser mejores personas y vamos a fortalecernos como personas de la diversidad en su momento pero bueno veo que hoy nos cae y dice generación x tu tics deja sus doritos gracias super x generación x del 88 me gusta hacer zoomer por los tiktoks millennial centenial dice luis que chido pero sí que chido jara carmar dice un rato fruta que será el milenium tú dile que viste star wars en su momento y eso te hace milenium o algo así en fin de hecho justo como les decía este tema en particular lo que quiero platicar hoy ya que arrancamos formalmente es un tema que tengo muy enredados hace mucho tiempo porque yo genuinamente no soy milenial de hecho en mi estando me gusta hacer la broma que por ser una persona del 82 entonces yo como que me identifico milenial a gusto y entonces en mi estando digo soy transmilenio si ustedes vienen colombia es el doble chistoso pero el tema es que el ser milenial siempre me ha llamado la atención porque que les digo yo yo tengo algo en mi corazón donde la gente este no se miren siempre hay una persona que es como el poder hegemónico y hay alguien aquí justo abajito que es una cosa muy chida me explico es como que la mejor red social no es la de arriba sino no es como whatsapp telegram no me explico como que el underdog siempre me llena el corazón de wey ahí está la batalla porque los otros como que ya la lograron y no y en eso siempre me ha saltado ver como la gente bulea a la gente milenial como de agrapa no es como de yo no sé si es como para tomarse tan en serio eso que estás diciendo oscar me inventé un nombre saben pero saben como que de repente argumentan cosas que dices eso no sé si está tan correcto o si o si va por donde debería de ir entonces como que yo me decidí identificar milenial soy borde por puedo no hay gente de mi generación que este pues sea hasta el mayor que yo pero como sea no hay cosa que me sorprende más que el como la gente discute de la generación milenial saben como que esto despierta tantos como sentires y molestias despierta como que y hay algo ahí raro porque he estado preguntando justo acerca del ser milenial y mucha gente me ha dicho es que sabes que ofelia ya no se debe de hablar de los milenials ahora hablemos de la generación z y es de no un momento porque el tema de lo que sucede con la generación milenial es que ahí sigue presente de hecho alguien me dijo muy amablemente con mucho cariño pues ya vamos de salida no y yo pues de salida güey si todavía viven los boomers no es como que aguanta vara dos segundos no y justo a la otra cosa que me ha tocado observar y espero que ustedes también lo tengan muy presente es como a medida que pasan los años cada vez cada vez se habla menos de esto desde lo desde los milenials son horribles no como que había una época donde dominaba en los milenials pendejos idiotas bobos tontos y ahora ya no no y entonces te queda un poquito el ok y en qué momento cambió todo esto o el genuinamente les puedo decir cuando los milenials crecieron pero dice maruchana somos sumers por el zoom de snapchat exacto dice no sé que soy otaku quizás o algo así ángel mi mi calor le dice es lamentable que tú sabes a los físicos y estoy totalmente de acuerdo con eso y dice marcos no me gusta que nos digan que somos una generación débil y sensible y cari se prefiere ser milenial que pandemian si la verdad es que sí ahora miren como todas estas presentaciones como todas estas cosas que arrancan hablando de la generación milenial en particular y voy a hablar de toda la generación no se preocupe porque lo que me pidieron es ofilia pues hablar de las generaciones en general pero hablar de generación milenial primero porque ahí vengo y tengo sentires quiero definir que es ser una persona milenial no entonces justo otro modo de decir milenial es decir decirnos personas milenicas esto que se le llama como la generación y y ojo varía un buen o sea es bien descabellado es como que no hay un estándar la neta pero la gran mayoría de las definiciones que he visto y en la que yo me apego es que es como del 80 al 2000 saben como que estoy siendo exagerada hay gente que tiene de todo tipo de o sea aquí está la mayoría de los investigadores y demógrafos se inician la generación a principios de la década del 80 y lo terminan a mediados del 2000 el punto es lo que quieren decir es gente que estaba consciente cuando hubo el cambio de milenio y que no son baby boomers que eso son una generación muy marcada ni los primeros hijos de los baby boomers dice javier conoces a ter me convenció que soy milenial yo creo que te puede convencer a cualquier persona de cualquier cosa le iba dice creo que es una forma diferente de decir esos jóvenes de ahora estoy totalmente acuerdo contigo y dice a él los milenios somos los mejores del universo gracias y decimos ya no estamos tan jóvenes los milenios sino y justo la gente milenial ahorita pues ya o sea hay gente milenial que si arrancamos desde el 80 ya estaría cumpliendo 40 años no entonces eso es todo un tema pero me gusta dejarlo como hay en definición pero estoy totalmente de acuerdo con esa otra definición de que ser milenio que es pues una palabra diferente para decir chamaco no o escuincle o bebé o no sé culi cagado para la gente colombiana me explico como que es simplemente como decir tú no sabes yo sí sé y justo se le acuñó eso a la juventud ahora es bien raro para mí y parte del motivo por el cual me apasiona seguir todo este cuento y todo este tema porque la generación milenial es lo por ejemplo en México es lo que más hay de hecho en toda Latinoamérica es lo que más hay si sumamos digo tomando en cuenta que acá también hay centenials pero sumando como que todo el grupo de gente que entra acá en milenials México ahorita funciona su economía en los lomos de la gente milenial saben y eso de paso también podría explicar muchas cosas como que porque de repente salió un voto con pues porque hay gente joven que no tenía pensares de lo que se les enseñó a los mayores y que tienen un modo diferente de cómo ver la vida y quiero hablar un poquito de eso porque hay todo tipo de cosas raras con las generaciones y como que la gente se clavó mucho en esta discusión que hubo entre los boomers y los milenials y hay un motivo muy especial detrás de eso más allá de los milenials están bien idiotas y los boomers son la mejor generación que existió en la existencia de las generaciones que es un poquito lo que quiero discutir con ustedes dice la marcha se llama joven hoy a el quejarse los niños de ahora dice del libro como de wiki soy milenial mitra metal blue dice nací en los ochentas entonces soy nací en los ochentas pues es como del ochenta y sí o sea por eso digo de qué generación se identifican porque saben que sé de mucha gente milenial que se identifica exenial exenial es un rubro intermedio que se aplica para decir pues no soy tan de la generación x y no soy tan de la generación milenial entonces una persona exenial podría ser digamos que este de el setenta y nueve al ochenta y cuatro saben es como yo no quiero ser milenial pero soy un poquito milenial pero no lo sé dice mi país guatemala el presidente dijo que en lugar de ser milenial centenial somos covidianos exacto carolina vamos a les preguntar que si no estamos en youtube no estamos en youtube porque reportaron mi canal y mi vídeo entonces si me pueden dar una manita no más diciéndole a sus amigos y amigas que estamos en vivo en todas estas otras plataformas facebook.com diagonal of course twitch.tv diagonal of course y en twitter.com diagonal of course lo apreciaría mucho pero bueno necesario gracias por estar acá de todos modos y el tema es que hay tanto que decir acerca justo de como que las generaciones en sí y el cómo la gente se comporta con eso también hay otro motivo por el cual esto me llama mucho la atención el otro motivo por el cual esto para mí es como muy especial es porque luego y de nuevo es más eso son las cosas que se discuten mucho hay un vídeo justo que dice somos la generación que va a acabar con el mundo y acá lo dicen acá sin problema es como de es como son esas cosas que se te asignan al nacer y que tú no puedes hacer absolutamente nada no lo creen es como racismo pero de edad es como donald trump diciéndote que te chingaste porque naciste en méxico así como lo dice por si no escuchan es como racismo pero de edad saben y es un punto re que te re válido es de es de yo yo a ver yo no elegí nacer nacer en este año y las cosas que me tocaron me tocaron y pues si me formaron pero no es como para que me digas que estoy pinche solo por serlo así me explico como que el otro motivo el cual justo este tema me apasiona mucho es porque pues de nuevo como persona trans son de estas cosas que yo digo se te asignan nacer pero no tienes que vivirlo si no quieres me explico si ustedes quieren vivir bajo el esquema de vida boomer y comportarse así pues quién les va a detener de hecho se celebra mucho que la gente maneje edades diferentes la edad es solo un número me explico no porque tengas tantos años tienes que hacer estas cosas ya te estás poniendo muy viejo muy vieja todos esos como pensares raros acerca de saben como que de el cómo debería de ser una persona según su edad y esas cosas pues justo aquí salen a relucir entonces como que me salta mucho el tema de la generación millennial y del odio millennial porque no solo lo que más hay sino que las cosas que se dicen wey están o sea wow me explico como que luego y vas y miras y si es de oye pues si se deshilacharon estos boomers como que o sea vean esto arranca por acá vean esto nomás así es como son la gente millennial difíciles de manejar se les acusa de que creen que tienen muchos derechos narcisistas, egoístas, desenfocados perezosos pero es que se jura a lo máximo son así todos creídos y creídas no sé qué y es de wey qué está pasando aquí o sea como que en qué momento saben como que de dónde salieron todas estas acusaciones qué significa y para rematar si supieran todo lo que hay alrededor de las cosas que se supone que arruinamos no sé si han visto esto me imagino que sí pero pues el cuento es que los millennials o la generación millennial vino a cambiar el mundo y destrozó todo todo rompió todo se acabó todo se acabaron las motocicletas gracias a los millennials este porque se está quebrando Harley y dicen oh los millennials no les gustan las motocicletas y eso mató las ventas de Harley lo siento ustedes nombren la cosa y los millennials lo matamos almuerzo McDonald's vino mermelada el salir a correr los árboles el sueño americano Estados Unidos los trajes a ver agarramos cualquiera sacaban las películas los millennials están arruinando la industria del cine eso dice este artículo saben y es de wey a ver a ver a ver a ver a ver bájale dos segundos qué es esto y puedo seguir o sea esta lista es cucú cada rato se está acabando la moda el romance el brunch el petróleo los nombres de bebé la unión europea todos estos son artículos se están acabando los cruceros gracias a los millennials se van a acabar los cruceros y los casinos y es de a ver wey no o sea también a lo mejor los casinos y los cruceros están bien culeros cobrando 200 mil millones de dólares por tenerte afuera en un lugar dándote comida que no sé si está bien guardada en fin me explico dice marco como todavía millennials matan el concepto de millennials caldriel dice a mí me atormentan mucho los deberes de la edad para mí los rentas deberían tener estabilidad económica maruchana dice millennials matan cosas porque son pobres carolina gonzález ya voy con eso pero sí caro gonzález dice pero hay más distraído superfluo que nosotros los centenials wow este nunca había visto alguien hablar así de los centenials pero pues ok ver aún dejó unos bits muchas gracias de verdad ver aún por dejar tu cariño y tu amor y acabo de ver que Fausto Ceturino también se suscribió gracias por apoyar gracias por tu amor y tu cariño de verdad que este todo eso y todas estas cosas hacen que el show llegue más lejos de verdad y también la gente que está dejando sus stars en facebook Emanuel Leyva dejo stars muchas gracias piñas para ti caro van a heart ya te había celebrado pero te celebraré de nuevamente entonces el caso es que justo el cuento de los millennials es que todo se desarmó todo se rompió todo se acabó la generación millennial lo peor que hay y destrozó todo lo que hay en existencia y luego así mira si es porque se supone que la gente millennial es la generación y no es broma si hay gente que dice la generación yo como que dicen que pues es que nada son muy egoístas y entonces el futuro del mundo está así como en riesgo pero como hay tanta gente que no entiende que quiere decir ser millennial es que a ver si tú digo de nuevo no te tienes que identificar de nada en la vida o sea si no quieres ser millennial no tienes que serlo me explico y no te tienes que inscribir a la cultura millennial o a todo lo que sea que se supone que ser una persona que nació y que creció con estas cosas pero también la neta hay gente que genuinamente reemplazó en su cabeza chamaco con millennial entonces este es un video que dice el futuro de México los millennials y entonces son chamacos haciendo bobadas o sea genuinamente bobadas no videos virales pero pues es como este chamaco no es millennial a ver y me explico este es un famoso que no cuenta bien el dinero en la caja esta que puede que reconozcan estos videos virales de gente que pues no sé que genuinamente está como que muy confundida y demás y esto es el futuro del mundo de México nos van a destrozar estos millennials y no sé qué y el tema es que evidentemente por si no tiene muy presente esto no tiene nada que ver con ser millennial y sobre todo comenzando porque estamos hablando de un chamaco de hecho la generación que se le conocía formalmente como la generación yo 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 era la generación boomer los baby boomers no más por dejarlo aquí presente los baby boomers voy a dejar esta gráfica abierta yo creo a lo largo de toda la explicación los baby boomers son la generación que se le llama así porque primero que todo así se formaron después de la segunda guerra entiéndase esta fue la generación que fue a la guerra mundial es más vean como se acaba con la guerra entonces volvieron a sus casas y obviamente lo primero que quisieron hacer fue desquitarse de la vida y es de vamos a ser personas felices y el mundo ahora ya es más feliz y entonces no se tenga todos los hijos que se puedan tener todos los que nos dejen tener la economía por nosotros en fin y entonces explotó o sea después de además de una un literal genocidio que fue la primera la segunda guerra explotó el crecimiento demográfico del mundo y hay algo también que hay que tener presente acerca de la generación boomer se les educó diferente a sus papás porque sus papás fueron a la guerra y la guerra les cambió la vida dice para una live a youtube no me deja enviar abrazos en su momento y facebook me permite mandarte estrellitas muchas gracias youtube 0 facebook 2 exacto dice cristian creo que ese video es fake si muchos dos videos exacto en fin este al coris dice boli rico signo dice no es que los mineros son egoístas que los boomers son narcisistas y ya no están hablando de ellos entonces justo los boomers se les conoció crean o no como la generación yo la generación yo era un nombre que se le daba a la generación de los baby boomers y los baby boomers hijos de quienes fueron a la guerra pues primero que todo ya no tenían las preocupaciones de sus papás sus papás estuvieron en la guerra esa gente le tocó comer cosas que no eran para comer y les tocó juntar jabones porque wey si no no hay jabón no explico y les tocó hacer cosas que genuinamente eran sacrificios pues de humanidad porque están viviendo en muchos casos en condiciones de lesa humanidad para empezar en contra de su voluntad no estás viviendo muy feliz en Inglaterra de bombardear al pueblo donde está tu tío o tu primo tu hermano me explico como que la verdad es que la guerra es innegablemente algo de esas cosas que cambia en la existencia pero los boomers no tenían nada de eso entonces créanlo o no la generación de los baby boomers le trajo al mundo muchas cosas que en ese momento como que la gente dijo que o sea pero por qué lo propones tú vean nomás todo lo que se acercó gracias a los baby boomers la revolución sexual los acontecimientos de la conciencia general de las religiones orientales alguna vez han visto un boomer hablar acerca del new age o los psicodélicos y cómo se emociona con esas cosas de hecho una de las cosas que los boomers le trajeron al mundo fue el salir a trotar por salud créanlo o no esto era algo que era como o sea me estás diciendo que salía a trotar solo por trotar pues sí güey ¿por qué? pues porque mi cuerpo hay una hay una película que se llama en fin donde me acuerdo que un güey sale como a trotar así y se encuentra con sus vecinos y sus vecinos que son pues muy gente o sea gente que entrena mucho en el gym le dice ¿por qué estás trotando compañero? ¿es porque quieres tener mejor expectativa de vida? ¿es porque quieres dar mejor rendimiento en tus situaciones donde tienes que hacer esfuerzo físico o porque quieres como generar músculo o algo así? y el señor le dice no, no yo solo me quiero ver bien desnudo dice Yurina la generación milenia está infravalorada gracias a esta generación los servicios y productos mejoraron en este Montserrat decisión la paz y no la guerra ya pues un hippie vivo la generación silent son los más ahorradores totalmente de acuerdo y dice Frank Cruz ahora ya transmisionó roja viernes solamente por hoy de hecho no estamos en vivo en youtube que es una lástima pero pues yo voy a hacer mi paz mental con eso por hoy y no quiero que me moleste y justo el tema es que la generación del yo 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 famosamente se les conoció miren uno de los nombres que se les quiso dar a la generación milenian es la generación Peter Pan pero crean o no históricamente hablando los baby boomers nunca soltaron su discurso de que se trata acerca del yo hay un documental muy boni que no he visto completo hizo trocitos pero que lo mencionan acá lo menciona esto es una historiadora que se llama aquí está Amy Henderson quien estuvo justo generando estas como entrevistas y hablando con con varias personas boomers acerca de cómo viven su vida ahora de mayores y el tema es que por ejemplo muchas de las personas que entrevistaban unas personas aún con 70 años todavía no se identificaban como viejos o viejas y entiendo por qué también no hay por qué estar como que ya no doy más pero de todos modos es entender que así es la vida y la mentalidad de la generación boomer y entonces de nuevo hay que entender que siempre ha existido esta distancia generacional hay una frase célebre muy 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 bonita que capaz si ustedes saben que existe o no pero bueno ahí se las leo nomás acerca de una generación que lee la juventud de hoy ama el lujo es mal educada de hecho desprecia la autoridad no respeta a sus mayores y chismean mientras debería de trabajar los jóvenes ya no se ponen de pie cuando los mayores entran al cuarto contradicen a sus padres fanfarronan en la sociedad devoran en la mesa los postres cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros y esto es algo que cualquier boomer cultural le diría a una persona a una millenial cultura o sea aman el lujo mal educadas ok quien escribió esta célebre frase que habla acerca de las generaciones Sócrates entonces evidentemente esto viene desde hace mucho 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 tiempo aflita y se salió a tratar por la misma razón pero COVID chale claro dice Platón anda Sócrates Jennifer dice yo no me siento viejo está bien sí está bien yo creo que de nuevo tú te identificas donde te quieras identificar Víctor dice tengo 39 ya me siento viejo yo tengo 38 y fíjate que también hay mucha gente que me dice hoy es que Ofelia tienes que entender que yo pues ya entrando a mis 40 yo no entiendo nada del tema trans y yo tenemos la misma edad pendejo perdón como que también hay algo ahí y entiendo porque a veces con cansancio encima con una vida compleja o con cosas que te han llevado como a no querer como cambiar mucho entonces entiendo también porque a veces de este como ya tengo estoy tantito exhausto exhausta pero bueno como te dice Roy González tiene 40 dice Mariana ahora este es un ciclo todo es ciclo sí de acuerdo y Yubi se está dejando ahí cariño y amor gracias por estar acá este pero pero bueno y entonces el tema es que justo no podemos ser la gente millennial la generación yo yo si eso se supone que son los boomers la otra cosa que justo se nos acusa a la generación millennial todo el tiempo porque quisiera como nomás agarrar punto por punto las cosas que se dicen y les prometo que ahorita voy a hablar de las generaciones en general de lo que quiero hacer el vídeo es que también se supone que somos personas flojas si ustedes han trabajado con una persona millennial y no lo son la queja más estándares güey no quieren hacer nada o sea la verdad es que los millennials de hoy o sea no hacen no les pide si no entregan y como que se quieren ir temprano y no sé qué por si no sabían si nos asomamos un poquito por las estadísticas en el 2009 donde la generación millennial todavía no está tan presente en el ámbito laboral México trabaja 1871 horas por año y era estaba como dice acá entre los siete países en donde más horas se trabaja y ahorita en el 2019 México es el país que más horas labora 2255 horas al año promedio y esto este cambio se dio justo ahora que entró la generación millennial a trabajar lo cual quiere decir que la generación millennial estamos trabajando más que ninguna otra generación no más en horas pero en productividad también hay mucho que también ha mejorado y la verdad es que en general el ambiente económico está tan arruinado que han cambiado tanto las cosas para la generación millennial que no solo tienes que trabajar más tiempo sino que encima de eso tienes que llevar mucha mucha más responsabilidad quieraslo o no entonces por ejemplo cuando yo llegué a México yo me acuerdo que era muy difícil toparme con empresas que permitieran o trabajaran con gente freelancer de hecho yo me acuerdo que decirle a alguien no es que yo hago esto de freelance cuando ya trabajaba en programación era de no yo quiero que tú vengas acá estás de planta no sé qué y pues no sabía bien cómo conectarme con eso en el mero 2016 que esto fue ahorita solo el 11% de profesionistas en México freelancean no esto es una estadística del 2016 para el 2019 esto ya subió al 25% de nuevo cuando ahorita que entró la generación millennial más en forma a trabajar a donde se fue la gente de millennial a freelance ¿por qué? ¿por qué no quieren jefes? no más bien porque hay un real problema con el cómo las empresas quieren contratar gente porque si lo piensan los freelancers no generan antigüedad ni prestaciones ni ahorros para el retiro es más ni hay que pagar seguro médico entonces si tú como empresa contratas a 16 freelancers primero que todo puedes decir adiós con Carlos Luis, Gina y Betty adiós que venga otra persona y segundo te ahorras todo eso en prestaciones por tener estas personas de planta y eso es ahorita antecitos del COVID ahorita que entramos al COVID que tanta gente se quedó sin chamba lo que explotó fue el freelanceo entonces vamos a ver a dónde nos lleva esto en general porque ahora justo la economía de México se volvió muy freelancer dice Alisa Lauren no es que tonto identificarte enumerarte ser parte de llevo personas yo creo que sí está bien llevar algo identitario encima y enorgullecerte de conectar con otras personas hacer comunidad no pasa nada pero que no sea obligatorio a eso voy si tú naces en el 85 y pues no te pueden para qué le dices pinche milenial si no eres parte de es más el mundo es diverso por supuesto que no toda la gente milenial va a ser igual estimando también hay que admitir que la ciencia de la edad perdón la ciencia de la belleza también ha mejorado mucho 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 es un ejemplo que me encanta traer como muy a luz este porque el capitán Kirk en Star Trek es un personaje como de 33 años o 34 si mal no recuerdo pero está en sus mil 30 ok es una persona que tiene más o menos 34 pongámosle y el actor cuando hizo este papel también tenía 34 ahora este personaje también existió en los 60 y así se veía ahora lo primero que ustedes van a decir cuando vean esto espero es uy si se ve pues que usaban actores mayores pero créanlo no son de la misma edad ahora capaz se dice pues Chris Chris Hemsworth igual se ve bien bebé es verdad eso también hay que tomarlo en cuenta pero la verdad es que genuinamente la ciencia de la belleza el cuidado la salud el deporte todo lo que sabemos acerca del cómo presentarnos si ha llevado a que la gente genuinamente tenga un look diferente hoy que antes y eso hasta se siente un poco hay gente de 40 años que dices es neta pero bueno dice Yuri yo trabajo con prestaciones ahora que soy freelance soy más feliz aprendo mucho más en menos tiempo re que chican decir que bueno que se piensa en un cambio pensar generaciones un año y pues no es un papucho y dice como yo nunca me quería sentir parte de precisamente por el bullying exacto si no se tienen que sentir parte de nada pero a mí sí me gusta que exista una definición identitaria porque también el orgullo hay que celebrarlo me explico pero bueno y es que la verdad es que la vida se ha puesto muy compleja desde lo económico y ahí sí voy a decir no tiene nada que ver con la gente milenial miren para que entiendan en una época digo esto esto todavía sucede pero nomás para que entiendan en una época hasta hace muy poco las pensiones por ejemplo una empresa como Pemex era los 55 años o sea la generación anterior a nosotras que tanto de edad es que no no quiere hacer nada no sé qué estaba considerando su pensión desde los 55 y ahora lo movieron a 62 ahora del otro lado también esa es la misma generación que quebró el sistema de pensiones pero de todos modos es solamente para que entiendan la diferencia en la planeación de las personas baby boomer lo que tenían en mente es claro trabajo desde los 20 desde los 14 de lo que sea y pues ya los 55 me estoy retirando y estoy viviendo como que o a los 60 saben como que era muy 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 diferente cuando la verdad es que genuinamente la generación boomer recibe la peor economía y la peor existencia de economía de casi que de mucho tiempo mucha gente puede que no lo tenga tan presente pero la generación millennial es la generación que menos menos va a poder como por así decirlo recibir que las generaciones anteriores en cuanto a economía dinero riqueza lo que sea lo que sea lo que quieran medir el GDP en general por generaciones cada vez se ha llevado de tal modo que la generación que está ahorita corriente que es en este caso la generación millennial es más rica que la generación anterior con la generación millennial esto no es verdad y de nuevo no es culpa de la gente millennial llegamos a esto y en el 2001 colapsó el mercado internacional gracias a que las punto com eso no fue culpa de la gente millennial en el 2008 colapsó el mercado internacional porque la crisis bancaria luego nuevamente sucedió con el cambio de este dilema petróleo no se que la 2014 y ahora otra vez está sucediendo vamos a entrar a la recesión más grande de la historia de la economía mundial en mucho tiempo entonces la verdad es que la generación millennial genuinamente va a ser una generación pobre por mucho tiempo y si ustedes entienden esto entienden a la gente millennial en chinga porque si la gente millennial es gente más pobre entonces pues por supuesto que muchas cosas se van a dar de modos diferentes por ejemplo es que no quieren tener hijos pues claro con qué dinero es que no quieren comprar carros han visto lo que valen los carros y como lo difícil que es no es que resulta que no no van de turismo les encanta esta es una que yo caché hablando con mi familia en algún momento yo como que fui de turismo a algún lugar y voy de ecoturismo y me dicen ese turismo que te gusta como de pues de pobres no tiene nada que ver con eso no tiene nada que ver con eso una discusión que me acuerdo que tuve con mi familia porque porque lo que entiende la generación boomer por el lujo es que exista mucho y que es un resort y estas cosas y yo prefiero ir a un hotel sin aire acondicionado me explico a la playa donde ojalá y me pueda quedar como tiendita pero el tema es que también el motivo por el cual se promueven estas cosas y la cultura del compartir es porque hay menos si la gente no puede comprar coches Uber va a ser un hit si la gente no puede pagar hoteles Airbnb va a ser un hit se dan cuenta entender a la generación milenial es muy fácil si se dan cuenta que es gente que no solo ahorita va a ser la generación más golpeada después de el COVID sino que parte del motivo por el cual va a ser tan golpeada es porque literal ha sido golpeada muchas veces por las varias crisis económicas y nadie se ha tomado el tiempo como de no más ver si puede dar una mano por así decir y no es como que sea culpa de todo esto fue a la mano de la generación boomer y X y fue la economía que nos dejaron entonces como dice Carlos milenial nunca se recuperaron de la gran recesión cuando sucedió en el 2008 genuinamente la generación boomer le fue mucho mejor saliendo de la recesión del 2008 la generación X también y los milenials fueron las personas que primero que todas más pérdidas dieron y menos ingresos dan les ha tocado trabajar en algún lugar donde les den por ejemplo una oferta de pasantía sin pagar ser un becario o becaria eso no existía en la generación de nuestros abuelos todo era con pago pero los boomers se inventaron las pasantías y los becarios y las becaras y entonces eso fue tema caro y se buscan alternativas económicas toda la vida fue crisis dice Víctor manejar si no manejo ni mi vida él dice yo creo que los boomers tiraron el stream de youtube es posible o menos que hubiese un tipo de turismo que casi no se explota por ejemplo yo quiero estudiar inglés me voy a Estados Unidos a vivir la casa una persona que quise aprender español y se viene a vivir en mi casa en México si eso sabes que hay mucha gente que hace eso busca couch surfing pero hace eso también para aprender idiomas es muy bonito como sea el tema es que la generación millenial justo enfrentó una serie de reglas que no le tocó a las otras generaciones miren cuál es la otra cosa que se dice mucho la gente millenial es que prefieren las experiencias que comprar cosas claro wey porque es que compras un objeto de lujo y eso es me explico pero la experiencia se queda contigo y no te la pueden quitar si tú te crías en una economía que todo el día te están quitando cosas wey no te pueden quitar que te fuiste a París un mes me explico dice Dan mi abuela no entiende el concepto de becaria sin paga exacto yo vi esto yo estaba estudiando durante esa recesión en que fue pagada mi pasantía la súper mal pagaron de hecho me acuerdo que mi madre estaba en pánico de que yo tuviera trabajos sin contrato cuando comencé a trabajar pero eso es algo que la generación anterior se inventó para la gente millenial entonces vean esto quieren sentirse con rabia o recordar cosas que no se les olvide que es que México lo destrozaron todos los políticos anteriores y que la crisis económica no sé qué si nada eso fue la gente millenial pero en eso nos criamos las personas millenial y para que entiendan lo complejo que es el empobrecimiento de la generación actual o como ahora sale ya se vuelve tan 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 presente es que la generación millenial no compra departamentos o sea pues piensen ustedes que aquí está esto que estaba en las casas en los 70 aquí les comparto como unos este es un artículo muy bonito la verdad es que es más bonito los panfletos que el artículo en sí pero vean esto son panfletos de qué tipo de departamentos podrías tener no esto es en la ciudad de México y para que entiendan el enganche de un departamento es de 8500 pesos y mensualidades de 1500 pesos de esa época hagamos el cálculo que es un departamento moderno departamento tipo europeo pagando mensualidades de 1584 pesos esto es una calculadora de inflación 1584 pesos dinero del 70 puesto en el 2020 son acuérdense que esto es en pesos viejos entonces son 13 mil 880 pesos o sea aquí te están anunciando que por 13 mil pesos al mes y el enganche puedes tener un departamento y a ver si dice acá qué tipo de departamento es porque son departamentos de varias habitaciones aquí hay otros Loco Valdez casas por 198 pesos semanales conjunto residencial la COXPAC cuatro recámaras plástico en todos los muros incluyendo cuarto servicio dos y medio baños ante comedor estancia desnivel chimenea cisterna con bomba cuarto servicio todo esto y esto también entra justo en ese tipo de hay ese tipo de pagos que son de pesos la semana o sea de miles de pesos y para que entiendan un poquito qué quiere decir esto en ese entonces en el 70 el salario mínimo era de 27 pesos diarios entiendas 840 pesos al mes que entonces hagamos esto 840 pesos al mes son en pesos viejos 7 mil 360 pesos eso es el salario mínimo lo cual quiere decir que ese gran departamento lo que les estoy mostrando son dos salarios mínimos entiéndase todavía es de lujo y no está disponible para la gente que gana el mínimo pero pero vean la distancia que hay entre el salario mínimo y el pago de la mensualidad del departamento y para comparar eso entiendan que el salario mínimo de hoy este es de a ver si lo encuentro por acá es de 122 pesos si mal no estoy el día lo cual quiere decir que a ver tres a ver si lo encuentro lo cual quiere decir que tú estás ganando 3 mil 400 pesos al mes en tu salario mínimo entonces ¿cómo así? ¿qué quiere decir eso que 3 mil 400? pues justo el salario mínimo en los 70 es descontando la inflación el doble que el salario mínimo de hoy y sobre eso el pago de un departamento pues era de este tipo de pagos entonces por supuesto que nuestros abuelos van a salir a mofarse de pues cuando yo he tenido tu edad yo compré un departamento pues sí güey porque es que pagando 198 pesos semanales me explico 198 pesos semanales este estamos diciendo que aquí se está pagando mil 700 pesos de hoy la semana por tener una casa de 250 metros cuadrados de jardín ok la semana este que son eso mil 750 son 3 mil 500 la quincena son 7 mil pesos al mes ok la generación milenial no sólo está empobrecida sino que la economía no nos favorece y encima de eso para rematar encima de todo eso las cosas valen mucho más los departamentos o sea justo este artículo que les estoy mostrando este artículo en Forbes implica que suben aquí está suben la restricción de la cantidad de suelo disponible hizo que en menos de 10 años el precio promedio de los departamentos nuevos en la ciudad de México pasara de un millón de pesos a 3.5 millones de acuerdo 3.5 millones de pesos de acuerdo con Jim Taul ok de nuevo este en menos de 10 años el precio promedio del departamento nuevo en la ciudad de México pasó de un millón a 3.5 porque no se están construyendo suficientes departamentos para rematar también se están disparando los costos de esto digo esto va a cambiar en la pandemia y demás pero para que entiendan afecta dice ahora los departamentos de una colonia como la del valle cuesta 2 millones unos de 45 metros cuadrados Eduardo Perman dice yo creo que el punto de uno es ponernos tristes sino que nos sintamos orgullosos de lo mucho que lo hemos logrado estoy totalmente de acuerdo con eso yo lo que quiero es más bien desmentir el cuento de que la gente millenial es floja porque nos miden bajo una regla que hoy en día no se puede aplicar es más me encantaría ver a la generación boomer tratar de comprar departamentos hoy con las herramientas que le dan a la gente millenial porque están comprando de las casas y departamento yo sé que sí pero pues porque ahorraron toda su vida me explico y entonces obviamente de paso eso es parte de no sé si ustedes a veces se topan con gente que dice ah sí yo tengo tres casas dos departamentos de güey suelta uno a ver si el precio baja un poquito en fin dice que pasará cuando nos llegue la vejez y eso es un tema muy cabrón porque entonces la vejez millenial va a ser muy ruda muy ruda este ya es muy tarde porque ya fueron trending topic pero podrías dice una manera disfrazada del infonavit aflicta dice a los departamentos una colonia como la del valle cuestan dos millones pero igual dice el salario mínimo actual es de 123.22 pesos el día ok son justo eso como 3.500 pesos del mes y dice hay ni puntos del infonavit si estas te dejan comprar casas entre amigos no pues sí y vuelvo a esto justo porque de nuevo la economía actual es ruda pero les sorprende que la generación millenial sea como es si vive esa economía no hay trabajos ahora menos con la pandemia los trabajos que dan no los pagan y encima de eso las cosas valen mucho más es más la educación también subió mucho mucho en precio y luego viene alguien para rematar no puedes comprar casa no puedes trabajar sin que te paguen y que te respeten y después llegan y te dicen eres un pinche creído engreído que además quiere todo ya fácil y es de no queremos lo mismo que ustedes pero pues obviamente ustedes gente mayor se llevaron esto en muchos de los casos y justo de paso les sorprende que la generación millenial sea también la generación de la depresión porque hay mucha gente que genuinamente no la pasa bien ahí este es un artículo que me encanta esto es algo que estaban publicando alguien que obviamente es un millenial que dice los millenials comen comida o sea esto es una de esas cosas que se supone que los millenials arruinamos y el artículo lo que dice es se hicieron unos estudios que topan que los millenials compran menos comida en el supermercado y entonces bajo la lógica boomer si estás comprando menos comida en el super es porque sales a restaurantes eso es lo que dice la lógica millenial y la lógica es lo que dice la lógica boomer acerca del consumo de comida si no estás comiendo en casa estás comiendo afuera pero de repente se toparon un estudio así como de ah chingado aquí que pasó están comiendo menos afuera y tampoco están comprando comida en casa y pues como dice el primer comentario y que tal si nos pagan es como de wey por favor se supone que estos problemas que estamos teniendo ahorita como millenials los superas de joven porque la economía en ese entonces se prestaba para eso su idea de diesel tener una casa actualmente es difícil los que en el pasado tuvieron la oportunidad de asegurar su futuro rentando sus casas anda denis dice tranquilos yo le pregunté ok dice yuri en cdmx algún lugar se están subiendo las rentas porque nadie quiere rentar tan caros en los lugares los que están aplicando es bajarte las rentas y renovas contrato eric dice que hasta ahora está llegando muchas gracias hoy no estamos transmitiendo en youtube entonces se aprecia mucho si pueden dar un poquito de promoción pero gracias por estar acá de todos modos ustedes son mi corazoncito por el día de hoy dan y vaya y vamos a tener que hacer comunas de viejitos milenios para echarnos la manita no lo dudes que crees que crees que es el co-working y el co-living ya ni siquiera de viejitos que co-living de que estás diciendo miren existe el concepto del co-working como la generación milenial no hace tanto dinero porque la economía está tan arruinada entonces nos tenemos que en vez de tener una oficina porque las empresas no nos quieren dar oficinas vamos a tener que tener nuestras propias oficinas y nos inventamos un concepto de una cosa que se llama co-working que parece espectacular la verdad es que la comunidad el de que se trata el co-work me parece que es una propuesta chida y bonita pero la idea del co-working es yo no tengo oficina yo rento una mesa porque para eso me alcanza la neta yo un día le expliqué a mi papá lo que era un co-working y era literal en vez de rentar toda una oficina o el edificio rento una mesa porque para eso me alcanza y ahora hay cosas que se llaman co-living y el co-living es lo mismo que co-working pero te quedas a dormir básicamente es como por así decir pues nada la vecindad la verdad como que también muchas personas comparten un depo una casa y se organiza todo en línea y pues como como dice Dani vayamos a tener que hacer comunas de viejitos millennial esas comunas son el co-living ya se están organizando porque genuinamente la gente no sabe bien qué hacer y cómo compartir dice Dan mi abuela no entiende el concepto de ir con roomies y es que a eso nos a orillaron un poquito y digo a orillaron porque llegamos a esta economía y ya estaba así no es como que la arruinamos de hecho de hecho a nosotros como generación nos va a tocar deshacer todo el desmadre del calentamiento global y la generación centennial híjole les va a tocar durísimo pero bueno Caro dice en España hay unas cosas que le llaman panales que son cabinas de Japón de zonas compartidas ándale este dice Eduardo en Twitter que co-living es como los milenios ahora le llaman los roomies la diferencia del co-living es que tú puedes llegar te puedes quedar dos días y te vas si quieres mientras que los roomies pues por lo general te piden un acuerdo más duradero dice mamacita ok claro Andy ¿se puede hablar de la gentrificación? pues si eso también es parte de de hecho parte de lo que sucedió con la generación milenial es que ok va vamos a tener esta como cultura de lo escaso entonces pues ni modo por consecuencia al que todo sea más escaso o al todo escasear pues vamos a asegurarnos de que la experiencia sea chida y por eso nacen los hipsters que lo que dicen es no necesitas de varo para que las cosas pues sean una bonita experiencia de hecho yo me acuerdo cuando estaba comenzando como a trabajar en un espacio de oficina que una persona me dio este consejo de moda cuando entonces esto es pretransición me decía mira tú vístete como si fueras a ir aquí a la esquina pero ponte un saco muy de lujo porque en vez de comprar todo el traje solo con el saco de lujo y todo lo demás y ya estás en lo que es el gusto de tu generación en ese entonces yo no lo había entendido pero el punto es que como la gente milenial no puede pagar todo el pinche traje no sé cuántos miles de dólares con que uses el saco como que estás dando la pista de estoy en esto y es una pista de ropa muy tonta la verdad es que es una norma hoy en día me da un poquito de esa persona como piensa pero el motivo por el cual se da eso justo es pues de nuevo porque la generación la generación milenial es muy fácil de entender si te percatas que es una generación empobrecida ok y en eso con qué huevos nos dicen que somos flojos y flojas si hacemos comunidades autosustentables por favor Aranza dice soy milenial me gusta el bar Nazaret dice los mileniales vamos a terminar haciendo fraternidades con nuestros amigos como House of Ninja tipo Vogue pues ya hay comunidades casas de retiro y apoyo LGBT por ejemplo que están muy dominados por gente milenial y luego mi favorito de todo el tema de la gente milenial es que nos tildan de ser personas muy críticas o pues como lo dice el video la generación de cristal que hay algo que decir acerca de la generación de cristal en sí porque se sienten ustedes parte de la generación de cristal les ha tocado lo primero es la gente milenial no nos pusimos el título de milenial se han puesto a pensar en eso porque todo el mundo habla de la gente milenial no es por mí es porque llega una horda de gente a decir es que los milenials esto es que los milenials aquello es que los milenials tal es que yo sí déjame en paz yo solo quiero vivir no 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 es que los milenials son los creyos es que los milenials tal tal es que los que son los sensibles son la generación de cristal la generación de mazapán se rompen muy fácilmente y es de espérate espérate qué está pasando aquí porque además la generación de cristal es simplemente gente que se queja mucho dice el amor que le gusta la generación mazapán ángel dice ahora decimos que los medicamentos son caros eso también pasa pone y dice soy milenial mucha honra la moda las etiquetas y me gusta que las etiquetas existan pero justo el tema es ese primero que todo no sé siento que se ofenden más las personas que se quejan de los suaves de hoy cuando salen a decir es que ustedes de la generación de cristal a veces me dan ganas de responder con un ahora dilo sin que te duela me explico como queda un poquito de pero por qué te molesta tanto que alguien levante la voz porque si lo piensan la gente suave los de cristal tienen quejas y están alzando la voz y eso es el opuesto de ser frágil entonces decirle a esas personas ya no te quejes es cállate y baja la cabeza y para rematar porque así le hacíamos antes la generación boomer y la generación x valora mucho el bajar la cabeza y a eso le llama aguantar saben es como de no a ver si tú bajas la cabeza tú permites que los abusos sigan sucediendo entonces en qué momento eso es la fortaleza no y eso es un cambio muy drástico de algo que voy a hablar ahorita pero que justo me salta mucho porque se supone que somos la generación sensible todo nos molesta y luego así miras y cuando no sé por ejemplo sale una película que tiene a un cristo gay este saben en netflix y ya automáticamente cancelamos netflix y atacaron con bombas molotovas las oficinas de los creadores de la comedia la primera tentación de cristo saben es como de no sé si somos la generación de cristal per se viendo estas cosas como que me da un poquito siento que quien se ofende más eres tú africante dice suaves dice poni los finos los boomers son cuidarranchos yo creo que les da coraje a ellos no se les permitió eso son más cobares ellos que todavía se aguantaron decir lo que piensan dice soli que estuvo una conferencia en Guadalajara en Jalisco conmigo qué chido qué boni gracias por pasar por acá morato dice si lo piensas bien los boomers no se les enseñaron a callar con sangre literal los veranos 68 71 fueron culerísimos sí eso es verdad Yuri Maldonada dice en marketing el millennial es Bayer persona que sigue calidad en los productos claro Yuri's Touchdown dice hay gente que me ha dicho que no me queje y a mí no me gusta no dejarme y no decir lo que pienso sí total el momento que tú te callas ganan los terroristas me explico pero pues eso es lo que quieren que no te quejes es como de entonces esos no son modos no mames perdón un abrazo Roxana Morales que me dejó stars en Facebook gracias por tu cariño y tu amor Peba Nuel y vaya te había leído un abrazo al hígado de pato que también dejo cheers y no te había leído porque estoy bien tontita pero gracias por tu cariño y tu amor Meli Gali también por dejar tu cariño y tu amor Carlos dice somos tan de cristal que aguantamos crisis discriminación falta de derechos seguimos en pies y total y dice Macamá Ramos nada de cristal las generaciones anteriores han normalizado un montón de abuso y violencia sobre todo en el trabajo sí claro y a Víctor se puso la bandera y dice somos la generación de acero duros maleables y muy buenos conductores de ideas que chido eso Steve Mendoza dice pero hay gente que se ofende por bobadas y no necesariamente por derechos luchas sociales el tema es que eso es una medida de privilegio Steve la diferencia entre entre lo que tú encuentras ofensivo y lo que alguien encuentra ofensivo es el privilegio si puede que no te moleste a ti pero para esa persona tú no sabes si es algo que le ha llevado muchos años de enfrentar y entonces quiero que guarden ese pensar porque ese es el otro motivo por el cual a mucha gente le salta la generación milenial porque quiero en este video tratar de desenredar el por qué los milenials por qué no se habló así de la generación X saben por qué nos tocó a los milenials en qué momento se volvió milenials boomers por por qué que saltó ahí y hay un motivo en particular digo el más evidente también es que la generación boomer tiene un tema un tema muy presente que ya saben exactamente cuáles pero pues bien resulta que se hizo un estudio en narcisismo el estudio más grande en narcisismo hecho en la historia del estudio del narcisismo y se toparon que la gente mayor es más frágil y sensible que la gente milenial o sea literal como que qué te molesta a ti y qué le molesta a la gente milenial resulta que la gente milenial somos personas mucho más tolerantes y personas que no somos tan frágiles o sensibles y lo impresionante es que eso sale un estudio acerca del ser una persona narcisa y obviamente la gente que más repunta de su evidente narcisismo es la gente boomer la gente es más cerré la gráfica caray ofelia cómo estás es la gente que nació después de la guerra vuelvo a encontrar la gráfica por aquí este va a dar eso como referencia porque este es el punto no la gente que más se ofende están aquí dice yuri como el medio dorador con la caja de huevos san juan a la rafael dice mis creadores del especial de cristo que no son especial de última cena como una parodia hangover ni se quejaron kiwi dice así son menos flexibles lo flexible no es frágil anda que bien plasencia dice los milíneos estamos más familiarizados con obtener mayor información de diferentes medios sí guarda de pensar porque voy para allá y ya lo dice bebés explosivos te quiero mucho por ese tipo de comentarios pero sí exacto entonces el tema es que luego está este cuento de cómo claro no es que se supone que la gente milenio son narcisos y son egoístas y piden cosas y miren yo a veces pienso por qué hablan como si fuera algo malo el que la gente pues se le pida que sea decente porque es que también a ver hay gente que por ejemplo en foros de video es que ahora le meten la diversidad a todo como si fuera un problema no es como diversidad mala no y el humor boomer tiene como que tantas cosas tan raras que te queda con un pequeño sentir de en qué momento ser no sé progre está mal visto y lo digo porque si lo piensas hay gente que me dice que ustedes los progre y yo así me acabas de confesar que tú eres regre sabe como que Ana Cristina Ana Cristina dice yo la pandemia víndote mientras hago ejercicio no me va haciendo rutinas y roja gracias lo siento por haberte dejado sin roja el lunes pero gracias por estar acá de verdad Darwinismo dice cuando yo discutí sobre el término generación de cristal contra personera que principalmente era la generación que ya no tiene respeto hacia las generaciones anteriores y ahora somos más chillones porque antes no habían derechos humanos es decir que su papá le pegaba un niño de enunciar al papá y el niño sale limpio porque no quiso saber que su deber sí voy a hablar de eso ahorita y el tema es que justo hoy en día vivimos en una sociedad global y entendemos que hay diversidad antes también pero lo negaban y estamos teniendo esa negociación en público estamos aprendiendo que ah claro hay gente negra también en la sociedad sí desde hace muchos años cientos de ellos miles de ellos pero hasta ahora como tenemos las herramientas podemos discutirlo y ahorita voy para allá dice Mariano la respuesta es 42 Karol González dice juegues adres mientras escucho roja como juegas ajedrez mientras que chido miren hay algo que me encanta mucho acerca de una como de esta como nueva cultura y si lo va a decir progre y es como justo esta cultura que se quiere enseñar acerca de no opinar acerca del cuerpo de nadie ni de las decisiones que tomen sobre él saben como que en qué momento se ve la gente con la libertad de decir uy que gorda estás no voy no 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 tus lonjas uy 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 es de wey cada quien con su cuerpo y que haga lo que le dé la regalada gana y simplemente no se opina del cuerpo la cultura de no opinar del cuerpo no entiendo por qué no reina más y es que gente dice es que no 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 es que pues hoy día se ofenden por todo y es de por qué hablan como si pedir decencia fuera algo malo no eso me salta mucho me salta mucho 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 Rosa Aguilar dice profundizar el impacto de las palabras y demás temas de verdad hacer un cambio positivo en la cultura de México Luis dice lo bailado quien me lo quita exacto y dice hay que expresar lo que pensamos totalmente de acuerdo Mariana dice estoy bordando muchas escucho jugando ajedrez en el gym este bordando que les pasa les quiero mucho gracias y es que de nuevo el tema es que otra de las quejas de la generación millennial y ya cierro esto porque creo que me extendí un poquito además con darle punto del por qué la gente millennial no es vaga muchas de las cosas que he escuchado acerca de la gente millennial es que no pueden trabajar en empresas porque es que hoy en día la generación millennial son como gifs y cosas que envían que dicen no pueden trabajar en empresas sin valores estos jóvenes no son ajenos a la realidad social y ambiental entonces siempre buscan trabajar en lugares que tengan impacto positivo en su entorno leamos eso la generación millennial quiere generar un impacto positivo en su entorno y por algún motivo hay gente que dice que quieren generar impactos positivos en su entorno saben como que me cuesta mucho desenredar esto entonces hay mucho que hay presente que no se les olvide que como generación somos hijos hijas hijas de tantas cosas que vienen antes que nosotros esto por ejemplo es una tesis que levanté medio al azar entonces un abrazo a Mónica Gómez quien hizo una tesis acerca eso es una tesis en la maestría en recursos humanos que se llama la generación sin jefes millennials que deciden renunciar al trabajo convencional para ser independientes y no les quiero ahorrar bueno sí perdón les quiero ahorrar la lectura de toda la tesis pero por ahí la página 83 a ver si la encuentro llega a las conclusiones y se topa con que parte del problema de lo que sucedió con la generación millennial es que nuestros papás les fue re que terremal también no el tema es que la generación millennial en últimas creció la generación creció en medio de terrorismo islámico desastres naturales hitos científicos crisis económicas mundiales que han influenciado en gran medida el hecho que estén más preocupados por vivir en la hora pues se consideran un mundo tan cambiante difícil planificar hacia el futuro entonces de ahí su necesidad por la satisfacción inmediata y por ser felices hoy y no en 30 años si es que llegan a jubilarse que eso es verdad entonces vimos como nuestros papás se clavan a trabajar en la empresa no se retiran todavía es de huella papá ya vas a como no y ahí siguen y como que te queda un poquito de no sé si funcionó tanto tu método súper chido entonces yo lo voy a cuestionar y del otro lado las empresas en si no existen ya como existían cuántas empresas hacen outsourcing de las grandes piensen en eso y lo digo porque quiere decir que cuando tú trabajas para no sé me voy a inventar un nombre y capaz si no funciona en esta empresa en particular pero la voy a usar de prestar nombres para mi ejemplo digamos que ustedes consiguen un trabajo en IBM si esto no pasa en IBM yo pongan ahí Microsoft me explico pongan otro nombre pero bueno digamos que ustedes comienzan a trabajar para IBM pero quien les contrata resulta que es Manpower de México me explico o quien les contrata es esta empresa intermediaria máquinas internacionales de negocios de México saben y esa empresa es una empresa de outsourcing entonces técnicamente no están en IBM no están haciendo antigüedad y para rematar IBM mañana la compra otra empresa entonces ahora es IBM Packard me lo inventé pero me entienden y entonces nunca trabajaste en IBM 10 años porque IBM ya no existe y luego resulta que IBM Packard se disoluciona y la compra un grupo de inversionistas y ahora con qué trabajo y qué hago todo eso también sucede motivo por el cual el pensar está en una empresa pues igual y en Pemex saben y eso Pemex está en fin como que el tema es que también lo que sucedió con la economía en general y el cómo se crearon las empresas también cambió esa visibilidad entonces yo para qué querer romper para estar una empresa 40 años para que no me suban el salario para que primero que tengo que trabajar gratis por un tiempo para luego supuestamente jubilarme ya los 60 ahí sí ser felices de no bueno eso ya no sucede ese mundo ya no existe entonces la generación milenial se cuestiona todo eso pero es que hay un cambio que sí creo yo que vale la pena observar y el problema es que cuando se habla de generaciones y por eso quería hacer este vídeo la gente se colgó con esto el año en el que naces y entonces me da mucha risa porque esa obsesión por culpar a la gente por cosas que no decide nadie decidió ser generación x pero le tocó y entonces luego te lo culpa tú eres x y es de sé como x y es de wow espera espera ahora está y se dice cómo se dejan abrazos financieros por acá en twitch puedes comprar cheers arriba creo que está el botoncito y si se puede muchas gracias y gado también dejaste otra vez cariño muchas gracias ver a un meligali por si no les había agradecido de verdad gracias por apoyar y querer y dejar sus cariños ironprime 99 también es un poquito de amor en mixer muchas gracias f por mixer voy a seguir diciendo eso por mucho tiempo no este dice desde el mismo de hace rato lo vamos a celebrar seis veces no pasa nada que en plaza se dice que comenzará a planear nuestras comunidades de retiro entre la gente millennial ya claro que sí caliga dice pelea por esa bendita plaza que nunca llega caro dice abajito el chat el lado del icono de emotes en el rombito ahí se compran los bits gracias caro por tu cariño este mendoza y mis padres me regañan porque me gastaba la plata en viajes exacto pero es que el tema es que un viaje no te lo quita nadie si tú creciste y sabes que en cualquier momento pueden desaparecer las cosas entonces vamos a tener problemas pero quiero platicar de las generaciones de un modo que no he visto presentado en ningún otro lugar traigo este video acá porque a mí me gusta que este canal cuando youtube deja y en todos los otros lugares pero a mí me gusta que estos videos se traten acerca del pensamiento crítico es muy ya tenemos internalidad tenemos muchas opiniones acerca de lo que es ser una persona de la generación millennial la neta este de hecho ya hay gente que entendió que la gente millennial tiene un modo de ser y que no y que la gente de la generación Z tal y tal pero se han puesto a pensar como la gente de la generación Z es medianamente compatible con la gente de la generación millennial y entonces lo primero que van a decir es no pues bueno pues es que están creciendo les tocó lo mismo ambas generaciones prefieren participar en la realización de un plan de carrera no les agrada que les impongan una ruta preexistente quieren trabajar para empresas que tengan una misión claramente establecida eso no era algo solamente millennial para esta generación no solo importa la remuneración sino ayudar buscan el desarrollo continuo por eso les gusta seguir aprendiendo quieren emprender estas generaciones no era todo esto algo millennial y ahora resulta que también lo compartimos con la generación Z por y por qué no lo compartimos con la generación X están puestos a pensar en eso y es que hay dos cosas que quiero presentarles a ustedes son pensares de Ofelia si les parece cucú y enloquecido y fuera de lugar déjenmelo saben en los comentarios pero me gustaría nomás como ruminar un poquito de por qué nuestras generaciones son tan diferentes porque si vemos este mapa primero que todo la generación de los que sí fueron a la guerra es muy diferente a los boomers y luego el otro salto por así decir sucedió acá que pasó acá y hay dos eventos en particular que afectaron fuertemente todo este cambio cultural bueno del otro lado también puedes decir es que estos hasta ahora están llegando al mundo espérate que hagan su dejen su huella no el tema es que quiero que entiendan que la diferencia de lo que le tocó a nuestros abuelos y a sus abuelos bueno aparte de los desarrollos en tecnología y lo que pasa en 1830 la revolución es que entre que comenzó la primera guerra mundial y se acabó cambió el mundo y entonces se creó una cosa que ustedes puede que hayan escuchado mucho que se llama la posmodernidad y hablar de la posmodernidad es causal de risa la posmodernidad es muy fácil de desacreditar desde la cultura de la comedia barata porque la posmodernidad básicamente le da valor a cosas que están bien idiotas bien idiotas y es de pero pues güey que importa se ha puesto a pensar que es ser una persona posmo porque nuestras tías de paso dicen hoy que moderno y no dicen hoy que postmoderno hay tanto que desenredar ahí les voy a explicar qué pasó con la posmodernidad la posmodernidad es un modo digamos de vivir de ver la vida de entender el mundo de entender la cultura general que comenzó crea lo no hace entre comillas muy poquito aquí está la aceptación más frecuente de la posmodernidad se popularizó a partir de la publicación de la condición posmoderna en 1979 o sea del 79 para acá somos las personas un momento espera que del 79 dijiste eso no es como cuando comenzó la generación millennial y se acabó la generación que o sea me estás diciendo que aquí pasó algo que hizo que la gente comenzara a pensar diferente pues la verdad es que lo que pasó fue como por aquí pero culturalmente hablando tomó forma por aquí y lo que pasa es que a la generación de nuestros abuelos lo que tanto les cambió el mundo fue la bomba nuclear antes de nuestros abuelos perdón antes de nuestros papás porque antes de nuestros papás la generación de gente en el mundo tenía un creer un creer que ustedes van a entender como el creer de la vieja escuela que mientras más chambés mejor te va a ir les han dicho eso en algún lugar la mentalidad moderna básicamente quiere decir que si tú eres una persona que llega con nada pero le chambea rudo y cabrón puedes llegar a la cima esa es la lección de la vida de nuestros abuelos que tú eres tu trabajo tú eres lo que haces tú eres la máquina tú vienes de la era industrial y mientras más les chambea es más es más tanto así que hasta la arquitectura afectó ese modo de pensar ese es yo creo que el ejemplo más clásico típico y formal de la arquitectura moderna porque lo que dice es wey todo el mundo arranca abajo ahí está la base pero si le chingas wey boom hoy en día sabemos que hay gente que nace aquí hoy en día y antes también me explico solamente que hoy en día lo tenemos culturalmente presente hoy en día como que entendemos que justo hay tantas cosas como de la cultura que no tiene que ver con cuánto chambés es más dense 10 segundos para pensar en la gente más empobrecida que les rodee que no sé el wey que ve en camino al trabajo una persona que conocía un amigo que no le va bien todo eso y echa en cabeza como igual y hay mucha gente que chambea un chingo y no son personas ricas ni millonarios no llegaron que de hecho la gente más empobrecida suele ser quien más trabaja como me estás diciendo que no que el trabajo era lo que me va a llegar a la cima no pero resulta que no y eso es una como triste realización que le llegó a la generación boomer no y hay películas que hablan de eso por ejemplo esta película con Gordon Gekko que habla acerca del mercado de valores en Wall Street y entonces hablaba también de ese tema y la otra cosa que cambió y esto le pasó a nuestros abuelos es que apareció la bomba nuclear la bomba nuclear le enseñó al mundo lo siguiente que no importa si tu universidad es de 500 años no importa si esas artes marciales es una herencia que traes desde hace 2000 años y que tú todavía ejecutas las artes marciales como tus tatara tatara me vale gorro no importa si ese edificio se construyó hace 150 años mañana todo puede desaparecer seas quien seas entonces el posmodernismo es como si quieren ver una realización de la humanidad que se dio a creer durante la guerra fría la guerra fría sucede en la era como de los boomers y comenzando la generación X hasta acá se comienza a calmar y eso es un decir pero entonces la guerra fría es una cantidad ridícula de propaganda de wey mañana te puedes desaparecer si a qué chido que estás estudiando en este lugar este sistema pero mañana eso todo vale gorro todo se va y entonces por consecuencia la gente comenzó a darle valor a las cosas por existir solo por eso wey que chido miren es como un poquito como de fritez mental es como de no mames wey que chido que yo yo pues yo y este este lipstick existimos wey porque porque vivimos y la neta si saben que hay que celebrar un poquito que estamos vivos y vivas saben vivimos aquí estamos y eso eso es único y raro y si lo piensan es estadísticamente imposible casi pero aquí estamos y eso no sucedía antes porque lo que se le daba valor era que las cosas existieran desde hace mucho tiempo las artes marciales la ley que viene desde hace el legado la historia en la época de nuestros abuelos el ser una persona mayor automáticamente te validaba como una persona de conocer sabia que ha visto mundo sabe de que le ha tocado muchas cosas hoy en día nuestros papás de repente nos dicen oye le di click ahí y me creo que me gané un ipad pero le tuve que dar mis datos del banco ahí a un wey y pues ahora no tengo dinero en el banco que puedo y es de papá me explico no es historia que eso se puede pero me entienden dice becky sin permanencia anda dice Ernesto hay que ir un momento porque en cualquier momento todo se puede acabar exacto Jamie me lo dices es mi cumpleaños gracias gracias por estar acá Jamie de verdad gracias 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 dice perdón Eric es cierto ahora la gente nace con la noción de que cualquier día Rusia y Gringolandia juegan y apretan el botón y se va sí dice este acusí yes dice su lista es complicada del siglo XX y es que me dice let's get sick en postmodernos exacto ándale 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 entonces eso eso todo es como parte de y lo digo porque volvamos a esta gráfica qué pasó con la generación que de repente comenzó a pensar diferente entonces los boomers ya comenzaron a como llevarse esa mentalidad posmoderna los boomers como les digo salieron a correr a trotar porque yo quiero vivir ya y ahorita yo voy a ser joven para siempre y si mi vida dura 30 años pues chido de hecho la otra cosa que sucedió es que después de la guerra los boomers no solo fueron los boomers contó perdón la gente no llegó de la guerra solamente a querer tener demasiados hijos para desquitarse sino que les quisieron dar todo y ahí el problema la generación boomer la criaron con todo todo o sea quieres tenlo quieres un coche tenlo quieres volar tenlo porque porque yo no pude porque yo fui a la guerra yo no pude ser feliz en la guerra perdí amigos perdí familia en la guerra perdí todo pero tú que eres mi hijo o mi hija todo toma toma entonces los boomers también se criaron con un sentir de yo claro yo me llevo todo esto yo soy una persona la palabra mexicana es chiqueada y de hecho parte de lo que sucedió con los boomers para rematar es que no solo eran sus padres sino como había tantos boomers cambiaron la economía entonces a medida que iban creciendo de repente este aparecía un por ejemplo boom en este no sé pañales me explico o a medida que iban creciendo de repente apareció como que ya cuando tenían tal edad boom en venta de coches y entonces y luego boom en venta de casas también aquí iban creciendo todo el mundo hablaba de los boomers todo el santo día los boomers esto los boomers aquello los boomers sí y de paso cuando digo boomers hablo de los boomers en Estados Unidos pero es que dominaban los medios todas las películas ¿saben qué? piensen ustedes cuántos años tenían los boomers en los 80 y como en los 80 hubo una explosión de películas de acción ¿saben? y no sé si les tocó vivir en algún momento o si les ha tocado que de repente su Facebook se llena de bebés porque sus amigos y amigas comienzan a tener bebés de repente el cine se comenzó a llenar de familias se dieron cuenta como en los 90 todo era la familia va por ahí también un poco y entonces eso habla mucho acerca de la generación X y los boomers y quién está haciendo el cine y entonces eso creó también una nueva nueva cultura entonces eso formó una forma de vivir que era ya diferente a la de nuestros abuelos pero la más importante de todas y la que yo quiero que tenga más presente es la famosa posmodernidad porque los boomers no necesariamente la adoptaron pero sus hijos sí porque si bien los boomers en muchos momentos no crecieron con esta como lección por parte de sus papás de que las cosas se pueden desaparecer ya para la tercera generación después de que comenzó toda esta locura ya no llegó la lección de que si tú encuentras no sé un libro de mil años vale más que un libro escrito ayer saben en una época eso era o sea si algo tenía edad era automáticamente más importante ya no y entonces eso sucede justo por esta mentalidad posmoderna y eso lo quiero traer a colación porque cuando todo vale lo mismo las cosas son raras de valorar cuando yo digo que todo vale lo mismo es por el mero hecho de que existe es igual de importante cualquier vídeo de Badabun que cualquiera de sus películas favoritas porque la neta ambas existen no mames cuántas tecnologías tienen que converger para que exista un vídeo de Badabun con todo y el desgaste cultural que es me explico entonces es como hay que entender que la posmodernidad la verdad es que nivela jerarquías de poder y de repente llegó un agente de la generación Boomer y se inventó una cosa que hoy en día damos por hecha pero es el internet Daniel Aker dice el término posmoderno depende de quien lo diga si lo hizo un arquitecto sabemos que tiene que ver con movimiento arquitectónico eso es verdad si lo hizo un pensar grande italiano pensar que tiene que ver con espíritu después de las vanguardias pero la forma en la que se usara el término ya no se sabe de quién se habla que lo usan hippie revolucionario vago estimando 6 los boomers arruinaron yo creo que los boomers lidieron con un buen de cosas Ángel dice muchos de la generación salen se van bien con las otras generaciones porque ven que nos movemos por progresar anda mana NGA dice reales son los boomers que se creen que ganan cosas ahí checa un canal de un hacker que ayuda a capturar scammers claro lluvies dice cuántas tecnologías tiene que pasar para que exista el tiktok exacto cuántas cosas tiene que suceder y tiktok luego y resulta que lo odian pues bueno el internet tiene por si no lo saben por diseño la literal idea de aplanar culturas suena horrible dicho pero el punto detrás de la existencia del internet es crear una tecnología que esté siempre presente que no respete las culturas que no porque este yo vengo con con más tiempo de trabajo desarrollo saben no el internet de hecho está hecho explícitamente para que siempre esté ahí tanto que la tecnología del internet está escrita para que si destrozas la mitad del internet todavía hay internet no sé si alguna vez han sentado a ver como la tecnología básica detrás de las conexiones de internet pero uno de los inventos más usados básicamente el protocolo TCPIP que lo conocen porque seguramente reconocen las siglas IP y si ya saben que es y demás ahorita les tengo una sorpresa muy bonita con eso pero el tema es que lo que hace la tecnología del TCPIP es que agarra un mensaje lo parte en paquetes y luego los envía por ahí a la red es más a veces hay redundancia los envía a tres servidores y eventualmente se reconstituye al otro lado entonces el volver a armar un paquete al otro lado que se desarmó por trozos y llegó es de por sí un logro de la comunicación que parece espectacular pero por eso es que justo si tú quitas la mitad de los servidores todavía hay conexión digo el ping va a ser diferente la velocidad va a ser diferente pero ahí está y quién hizo esto pues no fue la generación millennial de la que tanto se nos acusa fueron las personas boomer y justo la tecnología ese es el Ethernet que es el estándar como de no del lenguaje en sí sino como del internet en sí fue de alguien que nació en el 46 dice Mariano el internet es un entorno como el espacio físico y todavía no estoy hablando acerca de el software que corre en el internet dice discrepan el internet tiene mucha información creo que depende cómo lo uses totalmente de acuerdo dice Jessy perdón Jessy deja piñas deja un abrazo financiero muchas gracias muchas muchas gracias ahora Satzay dejó unos bits gracias de verdad por su amor y cariño de verdad de verdad sobre todo ahorita que no se puede transmitir en YouTube aprecio el doble esto aunque siempre es más bonito el mero saber que ustedes están acá Ubis dice el internet fue creado durante la guerra ya con eso claro Aflita dice claro globalización de la homologización de procedimientos replicar una fórmula porque la digamos está el volumen si total Aran 6 es un gusto ver el streaming en plataformas diferentes si de eso se trata también y Jesús dice en una ocasión vi un documental y debate el tema donde el señor critica a los millen como una generación deprimida la respuesta del chico es hermosa si pues es que si las cosas son difíciles pues la verdad es que en últimas tú no enfrentas hay algo que decir acerca del del aceptar que somos una generación con depresión porque se ubican como la generación boomer les cuesta decir que fueron así es como de oye es que está hablando con el psicólogo y es de no es problema que voy a ser un psicólogo papá o mamá sabe tía ve habla con en fin dice Julián porque no se puede transmitir por YouTube reportaron mi canal entonces no puedo transmitir ni modo es culpa del hate y los haters como sea entonces traigo todo el tema del internet porque de hecho el concepto del internet cambió muchas cosas hace unos ayeres tuve una entrevista con uno de los papás del internet hablé con nadie más y nadie menos que con Bintonsurf que por si no ubican Bintonsurf literal se inventó el protocolo TCPIP en ese entonces eso fue en el 2009 para que entiendan estaba trabajando en Google y quiero que vean lo vieja que es la entrevista este es Bintonsurf aquí a la derecha y aquí estaba hablando es una entrevista muy bonita si ustedes les gustan el día de esos temas ahí se las dejo la encuentran en mi canal está publicado este mismísimo canal carajo le voy a dar back y no mostrar el anuncio pero la entrevista con Bintonsurf fue acerca justo de él qué fue lo que creó el internet y cómo lo ves tú desde tu edad estas cosas y acá le preguntamos un poquito de cómo sientes tú que hubiera sido el mundo si no hubiera existido el internet y creo que hay una respuesta de este es Boomer si yo creo porque es del 46 vamos a repasar eso nomás si esa penita es Boomer Bintons pero bueno entonces él dice a ver no espera yo me crié en un mundo sin internet entonces entiendo muy bien cómo funciona y entonces él dice yo empecé yo empecé de lleno con el internet en el 83 para que vean en qué época comenzó todo esto y estaba súper desilusionado porque conocí a niños de 8 años que ya estaban haciendo páginas web y entonces dice güey qué pedo güey pinche chamaco güey ya puedo usar el internet a los 8 años y yo tuve que hacerlo ¿sabes? a mí me tocó hacer toda esa pinche bestia y tú a los 8 años güey ya tienes acceso a todo güey o sea nos tocó inventarnos el internet antes de que tú lo pudieras usar y no es un comentario anti boomer sino es más para que entiendan que la verdadera diferencia generacional no es boomers versus millennials la verdadera diferencia generacional aparte de la postmodernidad para mí el internet es una expresión de la postmodernidad y del pensar posmo porque la idea del internet es aplanar acceso a la información no porque tú tengas más años tienes más información no, ve al internet y ya puedes buscar todo no porque tú tengas bueno quizás dinero hasta un nivel pero la idea del internet es que todo el mundo vale igual ¿qué es lo que nos gusta de las redes sociales? que Barack Obama y Ofelia Pastrana y ustedes tenemos la misma pinche página la página de Barack Obama no está en oro y brilla y tengo que pedir permiso para entrar no güey voy Barack Obama y está listo pum y la mía también entonces la cultura de las redes sociales es tenemos más o menos el mismo valor digo hay dinámicas de poder sí pero la cultura del internet en sí es todo el mundo vale lo mismo y de dónde viene eso de la postmodernidad y dónde viene la postmodernidad de este sentir de que en cualquier momento te quitan las cosas porque era bomba entonces el internet si puso una raya acá ¿qué fue lo que dijo? 83 ok chido el internet comienza aquí donde está el cursor y entonces justo ahí es que se comienza a desarrollar esta cultura de esto que vivimos hoy del cómo mucha gente piensa diferente porque los boomers son boomers porque se criaron sin el internet porque la generación x no es como los millennials porque se criaron sin el internet de hecho la gente de millennial apenitas nos criamos con el internet yo tengo fotos que no han sido digitalizadas porque vienen desde antes yo tengo la capacidad hoy y desde hace muchos años de si tengo una duda de cómo tocar guitarra güey lo descargo del internet como de matrix igual y me toma más tiempo que en matrix pero es un hayas tocar guitarra básica pero puedo saben quiero aprender programar tutoriales yo puedo descargar tantas cosas del internet impresión 3d saben como que tienes en tu mano es que se nos se nos olvida pero pensar nomás que tenemos aquí pues toda la música del mundo saben tiene y roja en el internet como que es tan es tan bonito considerar que el internet justo está acá para que todo el mundo tenga o sea el conocimiento no le pertenece a las élites le pertenece entonces si tú te crías con el acceso al conocimiento por supuesto que tú vas a saber más que tus papás o tus abuelos porque ellos y ellas se criaron sin acceso a ese conocimiento así y esa es la diferencia por eso la generación millennial y la generación z son tan entre comillas similares es difícil diferenciar si están más chamacos y tienen preocupaciones diferentes por chamacos la neta pero en últimas la generación z se crió con el internet y es más tanto que ahora lo asumen como algo que siempre está explicarle a una persona que no sabe de tecnología que el internet entra donde hay señal es raro no es como de o sea como esto en el rancho por en el rancho no hay internet pero en la ciudad sí y cómo funciona eso güey ponen antenas y eso eso es algo que de nuevo es identitario hay gente mayor y yo ingreso ahí mi familia mi padre es programa bueno fue programa por mucho tiempo es ingeniero este tiene un doctorado en termodinámica y él siempre ha sido muy conectado con el internet pero la gran mayoría de la gente boomer no y entonces yo creo y les vengo a proponer la locura de Ofelia es que no es que sea millennials versus boomers es gente que se crió con el internet y gente que se crió sin el internet el internet le enseña al mundo que los contenidos tienen que ser libres que tú tienes que compartir donde estás mientras que la generación anterior el contenido era para el privado la élite cuando yo comencé a trabajar recuerdo que cuando desarrollaba cosas en las empresas donde estaba me decían güey nunca publiques esto esta es tu salsa secreta si tú llegas y de repente haces un tutorial de cómo hacer eso la gente va a saber cómo hacerlo y ya no va a ser chido vas a competir y es de güey no al revés y yo comparto mi saber entonces más personas van a estar haciendo esto y por consecuencia en grupo vamos a crecer la industria wow esa mentalidad todavía me cuesta mucho compartir dice en esta casa respecto a la termodinámica la serie dice capítulo 1 temporada 3 de Black Mirror explica el futuro de la generación Z Jesse dice pensé que el parteaguas fue con la NES anda puede ser dice la programadora más longeva de Japón es una señora de más de 80 años que creó una app para gente de la tercera edad para entrenarla con temáticas de muñecas tradicionales japonesas qué chido y dice Pony YouTube ha estado formando mucha gente académicamente ándale dice Jaime Alberto Puyol igual a través del internet me parece que ha facilitado entender que todos somos lo mismo sí, exacto exacto y justo el tema es que en el internet tú te enteras de cosas raras algunas han preguntado por qué había emos en Querétaro porque la cultura emos no se desarrolló en Querétaro pero ahí estaban y góticos también en México hubo mucha gente de la cultura y eso cómo llegó pues es que el internet funciona así y entonces ahora todo el mundo trae pensares muy 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 diferentes porque además la otra cosa que hay que tener muy presente es que cómo funciona la cultura del internet es de modos boomer puede que no nos guste pero bueno primero que todo no es para que le quede claro y presente este o sea Mark Zuckerberg tiene 36 años yo soy mayor pero Mark Zuckerberg nació en el 84 es millennial saben y esta es la persona que define la segunda red social o la primera más grande del mundo yo creo que la primera de lejos y del otro lado a ver flower power la generación de nuestros bueno de los boomers justo trabajaban mucho en este tema del ser rebelde esto boomers me explico entonces que se quejen de que no 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 es que hoy en día protestan no se que no mames tu generación también lo hacía y no sé si se han puesto a pensar que el mero hecho de que el flower power exista cambió el cómo funciona el internet de hoy pensemos en esto para sostener mi hipótesis de que las generaciones no son boomer y millennial sino son antes del internet y después del internet o antes del postmodernismo después del postmodernismo la generación boomer que estaba manejando su postmodernismo que iba y protestaba contra el poder en muchos casos tenían esto que se llamaba justo el flower power la protesta simbólica que va en contra de la guerra de vietnam esto comenzó en berkeley california por si no saben berkeley california este vamos a buscar un mapa berkeley california está aquí ok donde suceden todas las redes sociales aquí básicamente la gente de california para que entiendan luego ya de mayores y de adultitos sus hijos o sea zuckerberg bueno quizás no zuckerberg pero capaz y si la generación de sus hijos digamos eso la generación de los hijos de la gente que se crió en berkeley diciendo wey protesta contra el poder no le des las cosas al hombre esas cosas sus hijos decidieron llevar eso al software que hacen las redes sociales todos somos iguales que es lo primero que nos dicen las redes sociales wey comparte comparte lo tuyo comparte con tus cercanos con tus lejanos todos estamos aquí para ayudar somos una comunidad se han puesto a pensar como los ideales del consumo de las redes sociales son una versión súper pervertida capitalista de lo que los papás de estos programadores hacían en ese entonces porque querían ir en contra del sistema y eso viene justo porque la generación que se crió con el internet pues ya no tenía esta necesidad de hacer protestas de este modo por así decir y entonces ahora las redes sociales existen para que comencemos a compartir estas cosas dice o menos que hay o menos que hoy todos estamos aprendiendo a usar Twitch gracias de verdad gracias por saltar a Twitch por roja la neta luego les prometo que trata de transmitir otra vez a YouTube si se puede y así te dice pide un boomer un senio que encuentre fuentes de inflamación confiables de inflamación es milenials además tenemos una mejor relación con la internet sí pues es que es que también somos mayores o sea no se te olvide eso pero justo lo importante aquí es que el verdadero cambio viene desde el aceptar el postmodernismo y desde el criarse con el internet cuando nuestros padres necesitaban saber de algo piensen en eso cómo funciona este es más la generación de los 60 se está descubriendo los psicodélicos y entonces si tú tenías acceso al güey que estaba publicando acerca de su experimento que una vez lo puso en un journal que se vio en una universidad eso y el libro que te conseguiste y si tenías acceso a esa información capaz si lo puedas seguir investigando tú hoy en día quieres aprender psicodélicos aparte de 10 mil millones de documentales hay lo que quieran una investigación libre cerrada en la dark web pueden comprarlos pueden hacer llegar de China los químicos a su casa pueden ustedes hacer que las cosas su propia investigación hay tanta información en nuestra mano que por supuesto que la mentalidad es diferente estoy viendo dos en vivo a la vez gracias dice Andrea yo pienso que la generación milenial tiene los LGBT y feminismo es nuestra revolución curiosamente la revolución feminista viene ya estamos hablando de la cuarta oleada piensa en eso y la generación o sea la bandera LGBT mejor dicho esta bandera esa cosa se hizo en el 68 entonces no por supuesto que no viene con nosotros solamente que ahora que tenemos el internet nos enteramos esa es la diferencia cultural por eso ahora la diversidad está en todos lados la verdad es que la diversidad estaba en muchos lugares es más de háganse el ejercicio de volver a ver Batman Returns donde está Gatúbela esa peli la destrozaron en su momento porque metió mujeres donde no deberían de estar y era una peli para las dinámicas de esa época pues feminista o sea la mujer empoderada que manda que decide saben era una villana pero de todos modos una mujer como la gente no está acostumbrada a verla y se trataba de eso la misión de esa película entre muchas cosas aparte de que Tim Burton cuente una historia de Batman es que también se iba a hablar de cómo las mujeres podían ser igual 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 que Batman no entonces eso viene desde hace mucho tiempo pero ahora que tenemos el internet tenemos si quieren verlo diversidad en cantidades industriales y el tema aquí es que de nuevo porque se habla de millennials acá y de millennials allá es que el internet es la diferencia no la generación millennial vean el bullying existe desde hace mucho tiempo esto es un tristísimo video de cómo en los 70s bulean a un chamaco no entonces no lo quiero mostrar porque ya me sacaron de youtube pero es un video rudo de nada una situación de bullying de esa que sabemos que pasa y el pobre chamaco no hace nada y ya hoy en día esto lo podemos ver hay un subreddit que se llama public freakout donde la gente se gusta los videos todo el día pero entiendan que el bullying ya estaba ahí solamente que el bullying con el internet se vuelve trending topic o sea la gente culturalmente adoptó odiar a la gente millennial porque los bullies que lo están replicando este odio que les enseñaron de la generación anterior no sabían del poder del internet y no les importó tampoco la verdad dice la globalización yo la visibilidad dice esas pelis de batman son geniales estoy de acuerdo son muy bonitas el chat de twitch está más bonito que el de youtube siento que estoy en una fiesta virtual si el chat de twitch es lo más bonito que hay twitch es chido lo que pasa es que todo el mundo está en youtube y pues yo me acerco donde esté la gente pero bueno gracias de todos modos por estar acá dice ángel michel antes de buscar información en la biblioteca ahora alcance de un click y dice la generación que hicimos tan x en la vida que quedamos en medio y ni les mencionas ya voy con la generación x no te preocupes porque si creo que vale la pena levantar que justo la narrativa ha ido cambiando pero es que el mundo en sí ha ido cambiando de paso el otro tema el otro motivo por el cual se habla mal de la generación millenial esto va a sonar muy chistoso pero cuando lo descubrí fue de no mames que fue por eso es porque resulta que los medios en la generación boomer se consolidaron a monopolios a grandes empresas quien tenía la capacidad de imprimir estas 6 quien tiene la capacidad de hacer cine y de hacer transmisión por cable estas 10 o estas 4 y hoy en día estamos viviendo de nuevo como este tipo de conglomeración con disney y esas cosas porque no sé si lo sabían pero disney en los 90 era un jugador papitas de generación de contenido y de repente se volvió esta bestia que ahora son dueños de todo hasta este stream pero resulta que parte del motivo por el cual también se hablaba acerca de los millenials como se hablaban es porque las empresas que hacían publicación de información o sea las revistas los periódicos etc estaban justo en los 80 y en los 90 comenzando a ver a gente joven en sus espacios de trabajo entonces eran boomers que decían güey yo en mi o sea en mi redacción hay un güey y ese güey es creídísimo claro pero es que para que un chamaco llegue ahí tiene que venir de una familia adinerada o de un espacio de una universidad este muy muy como saben fresona para que un chamaco esté trabajando en time en los 90 un millenial entonces tiene que es una persona que tiene una crianza fresona y resulta que eso es parte del motivo del cual por el cual se hablaba tanto acerca de la generación milenial como un negativo era como de güey estos son los mileniales estos son los jóvenes que vienen y desde ahí se colgaron para juzgar es raro dicen esto seguir esperando que Disney compre un país seguramente si dice la marcha en el visito comunicaba ser del Disney prontamente seguramente Mariana Oreste dice se cambia el nombre en 10 años va a tener otro el bullying hasta lo reseñan en Oliver Twist es la mitología griega si total total y el mundo generacional es todo un tema dice Ana exacto por eso quería también levantarlo un poquito el UD se estaba buscando un podcast para poner de fondo mientras jugaba aquí tenemos esto para hoy que chido entonces hay que entender que si de hecho la narrativa ha ido cambiando esa es otra cosa que me ha gustado o le ha dado mucho cariño a ver miren tan tempranito como en el 2010 o sea hace nada todavía aparecían estos artículos con mucha mucha frecuencia la generación de la queja porque me alivia no ser un millennial y entonces estos artículos justo se tratan de un pinche millennial son de lo peor que hay son horribles este o sea aparentemente los millennials preferirían dejar el café por una semana que entregarse siete días o sea que pasar siete días sin wifi y yo si la neta siete días sin wifi es un chingo de trabajo pero pues el tema es que justo eso se veía como un negativo y esto sucedió ahorita y ahora se habla mucho mejor de la generación millennial en todos los medios y mi hermana me lo explicó muy suavemente un día y me dice es que tienes que entender que ahora quien está escribiendo los artículos son personas millennial entonces traigo todo esto porque de nuevo vean como justo no hablé de la generación X no porque porque metía la generación X con los boomers pues porque es todo todo esto de lo que vino antes del internet la verdad es que la posmodernidad cultural tomó forma y presencia inmediata después del internet y después o sea antes del internet se valoraba que una película porque tiene 100 años está chida y hoy en día hay gente que no se aguanta ver Superman del 78 porque es genuinamente aburrida es buena pero levanta solamente un arco de historia mientras que en Lost hay 32 dice ¿qué opinas de los actores de doblaje que han pedido perdón por doblar a personas que no son yo tengo que pedir ese perdón pronto porque yo lo hice y me parece muy bien parte justo de lo que estamos viviendo ahora que tenemos el internet es que entendemos que vivimos una comunidad entendemos que la gente es diversa ya nos cayó el 20 que no no puedes tú andar acá oprimiendo a otras personas y estamos teniendo esa negociación y si es verdad gracias al internet tenemos el movimiento LGBT masivo que tenemos hoy y el movimiento feminista masivo que tenemos hoy porque si lo piensan las marchas feministas y LGBT no se coordinan en los noticieros ni en la radio no dicen mañana es la marcha LGBT acuérdense de llegar a las 12 al ángel no eso no nada todo eso se coordina en el internet todas las marchas activistas se coordinan en el internet y hay mucha gente que no tiene eso presente entonces las generaciones realmente no son generaciones son el internet y sin internet y hay algo más ahí por colar hay algo que quiero también conseguir y tratar de comunicarles a ustedes que también hay que tener presente acerca de cómo no sólo fue el internet y el que existe el internet sino es que también genuinamente el mundo cambió de modos extremos porque para rematar también de los 60 para acá el mundo se volvió mucho más pudiente o sea en dinero equivalente por así decir la economía mundial no ha hecho más que crecer desde 1960 y entonces quiero que nomás vean como desde el internet comienza este como piquito de crecimiento que es diferente a lo que le tocó a las generaciones anteriores y esto de cierto modo demuestra qué tan robados han sido las personas de la generación milenial si el mundo es así de tantas veces más rico y la generación milenial pues o sea el salario mínimo como así que ajustando por inflación el salario mínimo es la mitad de lo que era en 1970 eso es impresionante de considerar pero luego también que toda esta riqueza está en manos de la generación mayor pero justo también del otro lado esto quiere decir que con el pasar de los años la digamos que visión de la gente ha cambiado mucho porque hoy en día se puede hacer mucho más y entonces los boomers y la generación X tienen muchas más alianzas del cómo piensan porque a los boomers se les enseñó que el mundo va a ser como les tocó a ellos y perdón voy a repetir eso porque la generación X se le enseñó que el mundo va a ser como le tocó a los boomers la generación X trae como este raro sentir de sí pero la tecnología está ahí pero si no la uso no pasa nada ahora lo que estamos viendo es como la generación mayor decidió que el internet si está chido pero esto es muy reciente y entonces estamos pasando por estos como raros momentos donde de repente los no sé estadísticamente hablando la generación boomer usa más el internet y el celular que nosotros les ha pasado que sus papás no se quitan del teléfono cuando están en la cena no se supone que esos somos los mil que hicimos antisocial no wey ahora resulta que nuestros papás todo el día están por o sea me gusta decir que yo mi familia es muy unida porque tenemos muchos grupos de whatsapp y entonces justo la generación Z la generación joven trae la crianza del internet y la diferencia entre la generación más joven y la gente millenial es que ya no ven un mundo sin el internet que me parece una expectativa válida es de wey o sea están todos lados para que ya no tengamos internet en tantos lugares algo tiene que pasar y por consecuencia el internet está en todos lados porque no lo usa todo el mundo no bueno es la generación Z la generación millenial se habla mucho porque fue la primera generación que se crió con el internet y entonces sus pensares son completamente diferentes porque piensan que todo es plano y eso es y luego para rematar es que nos quitaron todo el dinero y las oportunidades económicas destrozaron el mundo y de paso la generación Z le va a tocar lidiar duro con el cambio climático prepárense hace nada por ahí vi una entrevista donde le preguntaban a Trumpa acerca de justo el que pensaba del cambio climático y literal respondió algo así como no me va a tocar no Karina dice mis papás son generación X mis abuelos son boomers anda Ángel dice si los boomers ahora están encantados como niños con juguete mis papás están así sí me manda memes todo el día y Steve dice ya llegué a esa etapa y botan los celulares como que botan los celulares como que dicen ya hay hermos algo así o que cagado y Dan dice F por la generación Z totalmente de acuerdo y dice cómo te apoyamos para regresar a YouTube no te preocupes que la gente bonita de YouTube lo solucionará acabando este stream yo le voy a trabajar a eso pero supongo que en el peor de los casos tuitearle a la gente de este de YouTube de México y ver si me dan una manita con esa pues no sé vamos a ver qué sucede no pasa nada pero bueno por ahora estamos haciendo la transmisión acá este y ya pues pasó lo que tenía que pasar como sea el tema de las generaciones en sí es que a ver la generación que hizo las tecnologías que se nos culpa de usar es que de usar el internet no fuimos nosotros ni nosotras simplemente somos la generación que usa esa tecnología y entonces confiamos tanto en esos inventos de los boomers que lo damos por hecho los boomers se criaron sin eso entonces pues como lo hicieron hasta tiene un poco de síndrome del impostor de yo no sé si eso va a estar tan chido porque yo antes hacía las cosas diferentes quiero volver al video de Vint Cerf este y no más llevarnos a otra parte de la entrevista donde justo como que comienza a hablar un poquito acerca de lo que sucedió con el internet en general miren una de las cosas de lo que pasó con Vint Cerf porque recuerden que esta persona se inventó el protocolo TCPIP este es un abuelo del internet hecho y derecho tiene 77 años ahorita está en Google esta entrevista es en el 2009 o sea piensen que esta entrevista tiene 11 años pero justo está platicando acerca de cómo el futuro del internet va a ser muy difícil para algunas personas porque no van a entender el concepto de la inmediatez de nuevo es una persona que hoy en día tiene 77 pero ahí tampoco estaba joven y lo que lo que dice es que hay gente que va a usar el internet sin importarle lo inmediato y es muy bonito de ver en general porque primero que todo está hablando de Google Wave que es una tecnología que salió en 2009 y falló épicamente que entendiendo por lo que dice acá la entrevista Vint estaba como presentando a Google Wave como un email colaborativo una herramienta para hacer chat en vivo que en ese entonces era como yo no sé si yo quiero ver cuando escriben pero ya lo normalizamos quizás Google Wave le iría mejor ahorita que en ese entonces pero del otro lado la pregunta que le hacen es ¿tú crees que el email va a desaparecer en algún momento? y entonces tiene una respuesta tan chida a esto porque lo que dice Vint Surf es pues a ver el email en particular tiene un tema y es que es asincrónico o sea los tiempos se manejan diferentes y vean esto la comunicación en tiempo real entonces lo que dice es cuando desarrollamos una tecnología como Wave que ya no existe pero pues piensen en TikTok si quieren verlo así este cuando cuando trabajamos en una tecnología de estas que funciona en tiempo real tenemos que trabajar con el principio de asombrar menos que es el principio de asombrar menos ahorita lo explica dice no queremos que los usuarios se asusten mucho porque las cosas estén ahí en tiempo real pero lo importante es que como está en el internet los datos no van a solo estar ahí en tiempo real sino que también van a vivir por mucho tiempo porque una de las cosas que la generación anterior internalizó esto aplica para generación X y para generación Boomer y para generación Silent pero de aquí para allá ya no aplica es que lo que tú hacías pues literal se podía desaparecer suena raro ya lo internalizamos pero el problema es que si tú ahora eres responsable de lo que haces en perpetuidad la responsabilidad es diferente y eso también llévense de su corazón a la hora de pensar de por qué la gente es tan sensible con que tú seas siempre una persona más correcta la verdad es que está chido que seas una persona correcta consciente que tengas esta idea de quién te rodea pero si no piensan el otro problema que aparece detrás de todo esto es que pues si tú eres una persona que piensa que no va a haber consecuencias de tus acciones vas a abusar más y entonces esto yo estoy extrapolando lo que dice Vint pero lo que comentar es que la gente justo se va a asombrar demasiado cuando entienda que sus acciones en el internet van a tener repercusiones y lo está explicando por medio del uso de Google Wave y entonces dice no queremos que con este desarrollo de tecnologías y con el internet y lo que tenemos y la memoria infinita básicamente porque también acuérdense que eso era algo nuevo hace muy poco que la gente entendiera wow el poder de Google tienen un caché de todos los websites y demás y entonces lo que él dice es no queremos que la gente se sorprenda que sus cosas no se borran que la gente recuerda que ahora tenemos esta memoria seaborg que vive en el internet que te va a recordar y entonces es lo que decía es por ejemplo si lo que si lo que tú escribes hoy luego puede aparecer y quiero que piensen que esto que está diciendo Vinton Cerf lo dijo en el 2009 yo lo volví a subir a mi canal 2014 y de nuevo pues piensen que en el 2009 Twitter tenía 3 años ok pero vean lo que dice él dice que la gente no se sorprenda que luego cuando vayas a buscar un trabajo alguien vaya y te google y de repente salga alguna cosa que tú dijiste en un tweet bien idiota hace 15 años y tu reacción a eso va a ser wow no sabía que eso seguía ahí y Vint procede a platicar acerca de cómo la gente no está lista para entender que tus acciones van a existir en perpetuidad siempre y cuando usas este tipo de tecnologías la verdad es que esto me rebasó cuando lo vi porque esto es un cambio de mentalidad ¿saben? ¿por qué los boomers son tan descarados con sus cosas? pues porque es que güey también se acostumbraron a que no tenía repercusión sus acciones no tenían tantas repercusiones mientras que tú como generación de millennial y Z sabes que lo que publicas ahí sigue es más sabes que si se publica ya no vuelve o sea va a aparecer y entonces tenemos algo raro que negociar acerca de nuestra mentalidad de nuestras acciones y estas cosas y eso le añade al por qué también hay tantos movimientos que hablan acerca del güey sé buena persona en general hay que ser buenas personas porque sí ¿saben? la verdad es que solo lo traigo a colación para que entiendan el por qué en mi visión genuinamente yo creo que esto de las divisiones por generaciones es un reflejo de cómo la gente no entendió que la división es por el internet y el postmodernismo y entonces comenzó a culpar lo que vio lo que tenía ahí enfrente es que somos chamacos y por qué porque se supone que los chamacos tenían el chip ya tienen el chip piensan diferente pero la verdad es que lo que tenían los chamacos es acceso a información infinita a música infinita a películas infinitas cuando se era fan vean películas viejas algún día o películas que sean de época y vean cómo la gente tenía manejado un culto de música diferente a las personas de hoy porque pensemos en un mundo sin internet y cómo era la música ¿cómo sabías tú que una banda chida existía güey? porque la escuchaste en la radio una vez alguien me explicó que en los 70's una persona en los Estados Unidos se inventó el atar estilos de vida con bandas musicales entiéndase si tú eras una persona punk entonces estas son las bandas que te van a representar luego las bandas compraron eso como a modo de marketing y se volvieron ah sí yo soy la banda que hace música que también es punk pero eso no existía antes en los 60's las emisoras de radio y esto a veces lo topamos en la radio AM hasta en México las emisoras de radio eran más tipo popurrí rock en la mañana música así como cristianita en la tarde música clásica en la noche era variado eran eran como para todos los gustos luego como que dijeron no 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 esta es la emisora super radical de la gente radical porque comenzaron a atar gustos y estilos de vida con ítems de consumo pero son los 70's y entonces justo en los 70's si tú tenías un gusto de música o llegaba tibia a la comunidad porque voz a voz o una revista o lo leíste en algún noticio periódico no sé qué hola hoy en día hay gente que vive hoy gente que vive hoy sobre todo gente de la generación este Z pero también gente millennial que vive hoy que es fan de la música de los 60's que cómo puedes ser fan de los 60's si tú en los 60's querías ser fan de la música de 1900 les cuento el reto conseguir música de 1900 ok caso extremo vamos a modernizar un poquito ese ejemplo si tú en 1979 querías ser fan de la música de el 46 conseguir música del 46 hubiera sido un reto titánico encontrar los discos que todavía funcionen que estén en buen estado que alguien los hubiera guardado y te los haya heredado y si lo conseguiste un par entonces no puedes ser fan de la música de los 40's a gusto a menos que tuvieras acceso a alguna suerte como de hemeroteca o de espacio como de acceso a contenidos multimedia y eso o una emisora en particular que todavía reviva esa cultura ¿saben? esto en los 70's y en los 80's hoy en día tú puedes vivir en el 2019 2020 y ser fan de la música de los 50's de los 60's de los 70's y no escuchar nada de lo de hoy ¿no? lo cual entonces ha llevado a que esta gente obligatoriamente no sienta la presión por modernizar entiéndase los boomers siguen escuchando música de los 60's y no están automáticamente obligados a escuchar lo que llegó en los 90's ¿no? sino que todavía pueden seguir escuchando todo eso y vivirlo hasta con más acceso hoy que en los 60's entonces ha sido muy bonito porque tenemos acceso a todo somos personas tan culturales podemos entender que en los 60's la música era así por este motivo es más ¿cuál es esta rola de Daft Punk? este Daft Punk Giorgio Giorgio by Giorgio Moroder ok por si no sabían Giorgio Moroder es una persona súper importante para el mundo de la música tecno y fue a ver si si saca exactamente que fue de los de los Daft Punk fue productor si mal no estoy pero también hacía música tecno y el caso tiene mucho que ver con los Daft Punk pero en general lo que hizo este chaval cuando era chaval es que modificó una suerte de sintetizadores que entonces eran todo un tema para que tuvieran una cosa que se llama el click una pista que sonaba de fondo con todos los sintes y entonces ahora gracias a ese pequeño invento había una pista de fondo que otros instrumentos se podían conectar y sonaban al tiempo con el tiempo que estaba llevando el sintetizador eso es una cosa tonta pero eso quiere decir que gracias a Giorgio Moroder existe la capacidad de hacer una como gran comunidad de instrumentos que pudieran todos colaborar entonces creció el sintetizador de ser el sintetizador a la comunidad de instrumentos que pueden colaborar con el sintetizador sumamente importante bueno entonces en Daft Punk le hacen un homenaje donde de hecho levantan a Giorgio hablando acerca de sus historias y no sé qué lo hablan que seguro la reconocen no vayan escúchenla otra vez bueno quiero que se tomen el tiempo porque los Daft Punk son unos nerdos de primera calidad que se toman el tiempo de ver como cuando está hablando de cada época cambia su voz un poquito porque los Daft Punk se tomaron el tiempo de grabar cuando habla de los 60's con un micrófono de los 60's cuando habla de los 70's con un micrófono de los 70's cuando habla de los 80's con un micrófono de los 80's y de hecho los synths también cambian un poco para reflejar eso dice Monk que si es como un metrón en el sintetizador exacto y justo la rola al comienzo y al final se escucha solo el click es la oda al click gracias al click creo que le llaman click o el beat bueno a la pista de fondo se puede hacer tanta magia en la comunidad de gente que usa synths pero el punto es que los instrumentos suenan diferente porque en los 60's había una tecnología de grabación en los 70's había una tecnología de grabación en los 80's había otra tecnología de grabación y eso es tan tan pinches bonito de considerar y lo podemos apreciar hoy porque tenemos toda la tecnología que nos deja escuchar eso pero si tú vivías en los 80's escuchar la música de los 60's era un pedo y piensen en eso vivir en los 80's y escuchar música de los 60's suena algo de ayer pero es como vivir hoy y escuchar música de los 2000's ¿saben qué sale en 2000? Matrix entonces es como decir no wey es que ya nadie consigue Matrix no sé qué hacer wey si no yo me acuerdo cuando la fui a ver pero no 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 bueno pues ni modo y entonces nos dan el reboot de Matrix y es lo único que tenemos hoy en día pues ve la original y todo lo que le rodea ¿no? Mon dice los DJs se basan en los beats por segundas esas mezclas en vivo exacto dice Dan amo más esa canción esa canción es muy bonita justo por eso y Danny dice da ponga una morea de aerodinámico dice Dan rogazo Steve Mendes dice es que no es muy atractiva la música de hoy hay gente que la topa así pero bueno sí Polaris dice en el mocillo está la caliente hoy puede ser fan de pura música de los 900 y no sé si fue un typo o no pero sí los 900 puede ser fan de música de los 200 es verdad dice darwinismo que chido quisieras un roja cerca de la evolución de la música prometo que tomo nota de eso la verdad es que es un tema un patito ajeno Miriam dice MTV claro en los 90 la cultura del video musical Maruchara dice Twitter es como gritar el abismo pero el abismo se acuerda de lo que dices y te lo va a echar en cara anda y dice Carolina la música cristianita Polaris dice los milenios estamos acostumbrados a vivir en público pero siento que los zoomers están mucho más acostumbrados a vivir en comunidades sí de nuevo y dice gracias choc justo gracias dice el beat es como decir el ritmo batería el click es literalmente el tic tac 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 sí exacto gracias eso es lo que está buscando y se escucha en la rola se escucha hay un tras te dejan un silencio para que escuches el clic en fin entonces piensen en eso piensen en que mi propuesta para este show lo que yo les quería traer a su a su conocer el pensar que les quería dejar es que las generaciones voy a decir algo las generaciones son una excusa mercadológica que nos compramos y la verdad lo que la gente resiente de la generación boomer y a veces x es que con el internet el mundo no solo es mejor es fantabulosamente mejor y hay tantas cosas que va a cambiar que de paso mucha gente ha sabido por mucho tiempo se acuerdan o vieron el último mini roja que yo subí donde hablo acerca de los traductores en tiempo real este es un vídeo que se hizo en el 2009 y véanme a mí preguntándole a Vint Cerf acerca de cómo en el internet los idiomas van a caducar y que Google se va a encargar de que tú tengas resultados de cosas según si están en inglés pero vale madre es donde sea que vives entonces justo dice Cerf la única diferencia entre si son los idiomas y yo lo que le pregunto es ¿cuándo crees que se acabe eso? eso fue en el 2009 yo hice un vídeo en el 2020 opinando de esto entonces pues por supuesto que esto se ve venir de aleguas y si quieren darse una pasadita por esa entrevista es muy bonita en general porque además también la verdad es que ver el Vint hablar de esto y esto ya tiene mucho tiempo como que está muy chido por ahí al momento dicen no bueno es que hay que considerar que hay 350 millones conectados a internet wow y es de si supieras para dónde va esto y es porque él está en su cabeza la norma es un mundo sin internet y eso es eso es lo que les quería presentar me gustaría saber cómo se sienten con esto el bullying intergeneracional existe desde hace mucho tiempo pero porque tenemos el internet cambió nuestro modo de pensar acerca de las comunidades porque tenemos el internet cambió nuestro modo de pensar de cómo nos relacionamos con nuestros vecinos y vecinas porque tenemos el internet sucedieron tantas cosas entonces todo eso es un tema muy presente y yo creo que esa es la diferencia generacional lo demás la verdad es que sí hay muchas cosas que hay que considerar de hecho si lo piensan millennials no hace nada de sentido en Latinoamérica si la cultura que supuestamente formó a los millennials llegó en el 89 pónganle ¿saben? entonces como que todo esto se correría unos años para abajo pero entonces ¿por qué todavía la gente de los 80? pues que el internet si llegó al tiempo ¿saben? cuando lanzó el iPad les cuento una historia acerca de gente que no sabe cómo funciona el internet cuando lanzó el iPad me invitaron a un evento y resulta que cuando lanza yo vi el evento de Apple en YouTube bueno en YouTube lo vi en el internet cuando la anunciaron y este es el iPad wow no manches las nuevas tablets de Apple no sé qué al casi mes nos escriben porque esto era con Starmer nos escriben para invitarnos a un evento de Apple y nos dicen vamos a lanzar un producto que nadie conoce y yo así de no ya lo conocemos es el iPad está en el internet no 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 nadie lo conoce no te lo juro es un iPad no seguro o sea es el lanzamiento en México de Apple no nadie conoce Ophelia de verdad entonces fuimos al evento así de bueno igual iban a lanzar otra cosa wey qué chido aquí en México llegamos iPad porque era gente de una generación que no tenía presente que el internet no entonces ese fue el cambio y ahora que la generación mayor se está subiendo al internet vamos a ver a dónde nos lleva porque igual y lo que se necesita para que los boomers entiendan de la diversidad es que se vuelven usarios de la web raro no pero he visto por ejemplo a gente muy mayor perdidos perdidos en Google Maps o sea estoy hablando de señores de 60 70 años que le dedican el día a ver Google Maps y es porque están asombrados de poder ir a cualquier lugar con Google Earth o con ni siquiera la vista 3D y Street View y ya yo lo he hecho también me explico pero es gente que piensan que en su vida no lo tuvieron y hasta ahorita están sentando cabeza de wow que esto existe pero bueno dice Karina tenemos el internet no puedo Naruto mis 20 es lo puedo en mi hispancia dice Juan cultura ¿cuál es que te gusta Willy Mauricio es una persona Kevin Torres dice sé que no con el tema pero crees que puedes hablar de la transfobia en Gran Turismo es esta vez de siempre Gran Turismo es un juego muy popular desde su como odio popular y estas cosas como que los chistes es más baratos y eso es lo que vamos a usar Maruchana dice perdón Gabriel dice ¿has visto la página Eternal Flow música electrónica 24 7 creada por algoritmos que chido dice lo fi house Roberto y no dice le recomiendo bobos en el paraíso de David Brooks básicamente describe a los millennials de una manera irónica antes de que el término se utilizara hoy en día busquenla lo que me da miedo es que dicen que cuando llegas a los 35 años dejas de apreciar música nueva eso me da miedo es falso eso es súper súper falso la verdad es que la pasión mira te lo pongo así yo aprendí a tocar guitarra a los 38 entonces no tiene nada que ver hay una leyenda de cómo a las ciertas es que volvemos volvemos a esta gráfica el mundo de aquí del 60 digamos que hasta aquí era medianamente similar me explico era predecible lo que le tocó a tus papás puede que te hubiera tocado a ti pero después del milenio cuando arrancó toda la locura este del internet de instalado las punto com el compartir cosas el tener toda la información a tu disposición todo eso cuando yo arranco esa locura a ver nomás primero lo que pasó con la economía mundial pero segundo de aquí en adelante del milenio en adelante la verdad es que era se volvió muy difícil de predecir todo y la gente genuinamente vive más eso también hay que tenerlo presente entonces entre que vive más entre que los dineros son diferentes para bien o para mal entre que los pensares son diferentes para bien o para mal entonces lo que tus papás hicieron a los 35 ya no tiene nada que ver con lo que tú haces pero la gente que vivió a esa edad haciendo esas cosas siente que sí y en algún momento tienen que aprender de la diversidad leo sus comentarios dice mi papá amaba Google Earth solo que para eso usa su para eso para eso usa su iPad un juguete los japoneses de mi anterior empresa visitaban su casa en Japón de manera virtual cuando tenían nostalgia qué chido leer eso Víctor Frankenstein dice conozco un boomer que sigue usando una máquina de escribir ándale y yo conozco hipsters que usan máquinas de escribir de hecho si algún día quieren hacer intercambio seguro de información háganme máquina de escribir porque nada está en el internet y piensen en esto digamos que ustedes están enviando un archivo de 2 gigas de aquí a la casa de su vecino depende de su conexión de internet le va a tomar que no sé digamos que eso le toma 20-30 minutos si ustedes quieren enviar un dato de aquí a la casa de su vecino pueden agarrar ese disco duro y ponerlo en algún Uber o se lo pueden amarrar a algún animal entrenado y ese animal capaz y lleva la información más rápido que lo que toma la transferencia por internet de hecho hubo un caso en particular de este pillón versus internet donde en una zona rural esto ya tiene un buen de tiempo hicieron la prueba para enviar tantos gigas de información que es más rápido enviarlo vía internet o amarrárselo a una paloma mensajera entonces yo necesito en Sudáfrica una paloma mensajera con una tarjeta de memoria de 4 gigas demostró ser más rápida que el servicio de la mejor empresa del país Telcom esto fue en el 2009 entonces esto obviamente ya puede que no aplique pero igual y si cambiamos esos 4 gigas por 64 gigas igual y si y mucha gente no lo tiene presente así que si ustedes escriben un dato súper importante en una máquina de escribir y lo envían desde su ventana en forma de avioncito de papel para que le llegue a su compañero eso es más seguro y es más cifrado que si que si lo pasan por el internet no lo digo porque no quiero que descontemos ninguna tecnología de ningún uso de nada no las máquinas de escribir lo único que hacen es que solo hacen una cosa el tema es que hoy en día tenemos mucha disponibilidad de muchas cosas cuando yo era chiqui mi profe de matemáticas me decía nunca vas a tener una calculadora contigo o sea aprende a pensar y yo así de wey hoy en día hasta me baño con mi calculadora o sea pero el tema es que mi calculadora hace todo si ustedes están en el rubro de la música lo más importante es que sus dispositivos hagan solo una cosa imagínense estar dando un concierto y que de repente la pedalera por algún motivo falle bueno perdimos los efectos pero la guitarra todavía suena entonces puedo seguir ahora imagínense que tus efectos y sus luces y su stream todo esté pasando por una laptop y la laptop se reinicia y dice instalando actualizaciones todo eso se cayó de una así que hay un chingo de espacios que piden que no se usen dispositivos de múltiples usos sino que los dispositivos sean de solo un uso y de solo una cosa esos pensares todavía existen porque todavía son útiles en varios lugares pero de nuevo la diferencia entre el yo quiero tenerlo todo y que tenga el mismo valor a que tenga valores diferentes todas esas cosas no este no sé nos podemos divertir mucho con todos estos casos hipotéticos pero lo digo justo porque quiero que entiendan que la diferencia de la generación de hoy es que tenemos todo lo que tenemos antes más lo nuestro pero de aquí para allá solo tienen lo de ellos y ellas esa es la diferencia y he ahí y con eso cerró el tema le doy sus comentarios este y espero haberles entretenido medianamente hoy Mon Ortega dice muchas cosas cambiarán cuando habíamos llegado a nuestro elemento a reaprender a los 40 50 pues sí Andrea dice nada más no hay máquinas de escribir va a comprar una ándale dice Mon hasta hoy hoy hasta me baño con mi calculadora sí exacto Aldo Troy dice es un sistema monolítico es un poco pero porque tiene motivos de existir afecta dice Wendy Carlos era una mujer trans que había estudiado música y física gracias a su ayuda existen hoy los sintetizadores y es verdad Wendy Carlos de paso es la mujer que hizo la música de la naranja mecánica y otro buen de pelis chicas entonces en fin una buscadita Alex dice creo que hubo un clic con entender que las posibilidades eran infinitas el internet era todo eso full de acuerdo Emilio dice gracias por la plática borres y la etiqueta miel en el cuando trabaja en agencia de publicidad sí porque además en latinoamérica igual y nada esto aplica saben es como de en fin Víctor dice conozco un boomer ya te había leído perdón de la máquina de escribir y dice Sara de noche Sara Magalí tiene 43 años y me gusta la música nueva muchas gracias muchas gracias gracias por compartir tus cosas chidas perdón Erifra dejó bits en Twitch muchas gracias por tu apoyo de verdad de verdad de verdad verdad y veo que It's Goosey gracias por tu follow en Mixer pero fea Mixer desafortunadamente así las cosas Kevin Torres dice no era un turismo era Gran Teptauto perdón si mucha gente no entiende la transfobia del juego sí estoy tostada de la cabeza un poquito con eso pero te entendí este gran turismo no necesaria un juego transfóbico porque no hay personajes wey Mono Ortega dice chale ya no hay libre expresión de que hablas Ángel dice escribir con máquinas una experiencia distinta ya que hay que escribir sin cometer tantos errores de paso Mon la libre expresión el que tengas libre expresión es que no te libera de tener ninguna consecuencia de lo que digas la libre expresión lo que quiere decir es que el gobierno no te va a perseguir por lo que digas no más pero si tú te paras enfrente a alguien e insultas a esa persona no eres libre de consecuencias dice Maruchana creo que el último Gran Turismo ya puedes poner a tu driver mujer ándale dice Nazaret la generación milena es la más cool porque no eres mi maestra pues de cierto modo yo creo que vía twitter y reddit aquí estamos a fin de cuentas gracias por estar aquí más bien dice Marco a veces dejas mi cabeza posmarna bien quemada gracias dice Mono Ortega era libre expresión de que me censuraron si te censuran la palabra calculadora eso es culpa mía que tengo un autocensurador que pone asteriscos en muchos lugares pero es que soy fan de los asteriscos es lo que pasa pero yo entiendo que tu caldora básicamente lo que quieres decir es calculadora ajotla dice me tienen silenciado no porque te puedo leer Marco Montoya dice me gusta la cultura actual de intentar ser persona bonita con todos pero no la falta de aceptación o la idea que a veces lo cagamos y eso es ser humano sí estoy de acuerdo con eso acerca de la cultura de la cancelación hace falta un poco de procesos de recuperarse procesos de reforma procesos de reinserción social para la gente que ha sido cancelada pero vamos a hablar un poquito más de eso porque voy a hacer lo siguiente voy a pasar a nuestra próxima sección donde voy a levantar un poquito de noticias de cosas que han pasado en la semana para platicar cierro con esto todo el tema llevo hablando 2 horas 35 minutos quitémosle 30 minutos que fue todo ese tiempo antes del show como negociando el que va a pasar con youtube y dice ay chuca caldora es una peor por alguna razón es verdad pero bueno vamos a platicar un poquito acerca de cosas que pasaron la semana yo les llamo a esto abrazos son pequeños eventitos que no quiero discutir tan a fondo pero quiero que sepan que estas cosas sucedieron nomás para platicarlas y de todos modos leo sus comentarios entonces pues vámonos con eso y dice Alex pensé que era la única loca no pero es chido ser loca y que te consideren loca siempre lo veré como algo bonito bueno Ortega bueno Ortega dice escucharte me dan ganas de aprender si mal no leí gracias gracias perdón este es Ashotla gracias perdón y dice Jennifer se está burlando de que me autoalbure soy horrible para eso si vieran hace nada en una gasolinera hice una pero horrible en fin dice Jesse evitamos las mayúsculas y es verdad gracias por controlar eso y platicamos un poquito de cosas que pasaron esta semana yo le llamo de plano este abrazo son solamente eso podemos discutir un tema muy a fondo leo sus comentarios de todos modos pero pues quiero que sepan ustedes que estas cosas han pasado y quiero arrancar con lo siguiente cuántos años quieren sentir tener o qué tan raros o raras se sienten con el tema son gamers les gustan los videojuegos les quiero compartir esta noticia estas noticias suelen ser muy escandalosas pero les quiero compartir que el viernes una copia sellada de Super Mario Brothers se convirtió en el videojuego más vendido en una subasta con oferta ganadora de 114 mil dólares son dólares el cartucho del 85 todavía su sellado plástico original fue vendido en un postor anónimo de la United Heritage Auctions este y de hecho supera el último récord de 100 mil por un solo videojuego porque este los videojuegos sellados en cartuchos son tan importantes hoy porque está pasando algo horrible con los contenidos desafortunadamente con todo y que amo el internet con todo mi corazón y soy usuario del internet y vivo del internet hay algo que sí está pasando que me parece muy difícil de procesar justo aquí cuando se inventó el internet y es que desafortunadamente porque tenemos el internet y tenemos la cultura de que hoy en día los videojuegos los servicios web son servicios no son productos entonces ya no tenemos acceso a las cosas que teníamos antes miren si ustedes quisieran preservar la experiencia de jugar warcraft por primera vez no se puede necesitan un servidor de warcraft el cliente y la comunidad jugando además entonces ya no se puede de hecho hace que los videojuegos sean mucho más efímeros lo mismo con bueno ya tenemos una versión de warcraft vainilla quizás pero saben que overwatch si queremos jugar el overwatch con los primeros héroes no se puede y no nos dan acceso a eso o los primeros halo en línea no entonces muchas personas traen como este pánico de wey en cualquier momento perdemos todo este contenido digital que es verdad yo por ejemplo hoy yo no sé no he checado si ese o que sucedió que me tumbaron mi video el stream capaz si si me tumba mi canal por ejemplo esperemos que no pero que por algún motivo me reportaron no sé qué si eso sucede entonces ahora resulta que yo pierdo 400 videos de roja me explico pero están allá en youtube y no es como que pueda ir así a las oficinas de google hola vengo por mi disco duro que tengo archivado en el cajón 42 no wey se pierde o no sé si les ha pasado que tiene una canción favorita en spotify y van y un día ya no está de hecho es bien complejo porque eso depende de los negocios que hagan eso depende de quien tiene acceso a qué tipo de contenidos un día de repente disney dice ya va y saca películas de netflix y abre disney plus y dice wey por consecuencia entonces la cultura de la gente que juega videojuegos que tiene memoria como en los videojuegos antes del mundo en línea es que comenzaron a crear este mercado de reventa de los videojuegos cerrados en cartucho porque este juego miren pueden pasar 30 años y ese mario bros va a seguir siendo mario bros y esto entonces ha llevado a que con el pasar del tiempo cada vez hay menos copias disponibles menos copias selladas menos copias en este estado y se han ido apreciando lo cual entonces creó un mercado del tren del mame también la neta o sea si son caros pues no son de 114 mil dólares la verdad pero como sea esto es gente que está tratando de preservar como si fuera un museo queremos guardar algo que ya no vamos a volver a tener pero que todavía lo podemos volver a jugar de hecho a ver si alcanzo perdón ahí está ahí medio se alcanza a ver pero eso eso ahí eso es un super NES eso es un Nintendo de hecho este que tengo aquí y ahí ya no se ve pero eso es un Genesis esa cosita negrita entonces el formato físico se le tiene mucho cariño porque como sea que lo barajees siempre y cuando no se conecta a algo en línea para validar lo vas a poder jugar porque siempre y cuando la consola funcione eso no tiene que ser el caso siempre por ejemplo los CDs tienen una vida útil después de creo que son 30 o 40 años o no sé si más que quizás llegando como los 70 años el plástico se comienza a deshacer y adiós todos los CDs hechos en la existencia de sus colecciones se van a pelar no es de hecho los cartuchos de los videojuegos van a durar más tiempo entonces por eso estas cosas quería explicarles eso nomás para dejarles ahí claro por si no lo sabían igual y ya seguramente tenían todo este entendimiento puesto encima pero como dejarles ahí el por qué alguien podría quizás pagar 100 mil dólares por un Mario dice Ansgar ya tiene más de 35 años este el primer Mario Bros Chuck dice los juegos para Game Boy utilizan baterías por lo tanto tienen fecha de expiración si bueno la verdad es que los juegos la batería que usan en la gran mayoría de los casos es para guardar lo cual entonces también da muchos pensares porque si tú jugaste Pokémon a los 14 años y tienes toda tu historia Pokémon guardada en ese cartucho y ese cartucho se queda sin pila lo pierdes ahora hay gente especialista que desarma los cartuchos cambia la batería y lo hace de tal modo que nunca pierda energía es una cirugía literal pero bueno Karina dice los viniles duran más sí pero los viniles por ejemplo tienen el problema que cuando los escuchas se desgastan porque es de vinil y pasa una aguja entonces por eso comienza pero bueno dice Mariana el futuro va a ser juegos en streaming y suscripción exacto el tema es que eso no lo vas a preservar va a haber alguien que va a decidir hoy vas a tener portal en seis meses ya no me interesa y te lo puedo quitar es más cada vez que ustedes compran un juego en cualquier plataforma que es de descarga digital legalmente no están comprando el juego legalmente están pagando por el derecho de ejecutar ese juego en su máquina siempre y cuando exista el sistema de validación entiéndase legalmente esas grandes colecciones de Steam son rentas pero nada pues igual invertimos en eso y la renta pues es casi que infinita pero si el día de mañana por algún motivo Steam nos quiere quitar la validación del juego puede y entonces digamos que entra una demanda con alguien te lo puede quitar pues yo pagué por eso bueno sabes que toma dinero de vuelta pero es mi juego son mis pokémones me explico entonces esto es todo un tema pero yo estoy a favor de los juegos en línea la verdad es que me encanta que tengamos esta colaboración infinita como serie humana como especie humana perdón solamente que quiero dejarles saber claro ¿por qué chingados alguien pagaría 114 mil dólares por un cartucho en físico? Mariana dice no vamos a ser dueños de nada y pues bueno eso también es otro tema que pues a alguien le puede asustar eso o no pero bueno luego otra cosa que sucedió esta semana otro abrazo que no quiero discutir muy a fondo pero quiero traer acá porque wow la novela que es y me gustaría preguntarles ustedes cómo se sienten con esto este cómo cómo topan este esta cultura de de la cancelación versus lo que sucedió y dónde están sus pensares porque entiendo muy bien si se tildan para un lado o si se tildan para el otro pero no sé si vieron que la semana pasada hubo este caso de una chica que salió a quejarse en redes de cómo hoy perdón de cómo hace una semana fue violentada porque dice cuando los corredores del parque hundido el hombre que ven abajo va golpeando o empuñando a las mujeres que nos cruzamos con el carril de corredores y su argumento es que nosotros debemos siempre hacernos a un lado no es la primera vez hoy me tocó a mí no sé el nombre de la mujer que está a mi lado también me defendió si luego en el parque nos acerquen a él y vieron esto la semana pasada ok y pues si da un poco de wey qué pedo pinches vatos golpeadores todas estas cosas pero resulta que el wey respondió y dio a luz que de hecho y nada o sea lo quemaron en redes y cómo puede ser que lo apoyen y lo impulsen y no sé qué el tema es que resulta que él es un chico al parecer es un hombre gay que estaba corriendo con su novio y el tema es que él corre de un lado y es el lado digamos que del sentido de ida y también hay uno de vuelta entonces trae esta cultura de wey porfa córrete quítate que este es el de ida de paso en situaciones de COVID para la gente que está corriendo hay muchos casos donde hay gente que por ejemplo va sudando suelta su sudor hacia atrás entonces si tú en una situación de COVID te topas con alguien que viene de nariz te estás exponiendo y entonces hay corredores que tienen esto presente porque pues por eso hay que tener carriles y sentido y este señor estaba justo según él ahora es que aquí es el tema esta señora estaba en el carril de el sentido contrario y entonces lo que acaba sucediendo si en ningún momento aquí está Rolando asegura que hace 18 años es correo frecuente el parque hundido hace aproximadamente cuatro semanas yo por primera vez a Claudia con que tu discusiones debido a que esta última corre en sentido contrario el resto de las personas provoca choques o sea ya se habían encontrado una vez el correo afirma que al interior explicaba que la plataforma evita los choques ella reaccionó con insultos homofóbicos aquí no hay lugar para maricas y no solo fueron insultos porque al parecer vio a Rolando con su pareja sino que encima la discusión o sea salió este vídeo hoy de cómo el golpe fue más bien ella tratando de agarrar a este a Rolando para nada pues para usar vean esto nomás por la derecha toma las fotos este maricón entonces ahí está ella con no sé con quién esto es ella y le dice toma las fotos este maricón es un vídeo de tres segundos entonces es tan difícil juzgar con eso por la derecha pero claramente ella lo tiene a él ahí agarrado y le dice ya toma las fotos este maricón y sale esto y entonces ahora sale este sale este pues es que a ver fue linchado en redes por golpear supuestamente una mujer que se ejercitaba pero lo que dice Rolando es en ningún momento me di cuenta que al defenderme sus ataques físicos y durante el forcejeo la señorita Claudia Revillo resultó lastimada sin embargo si la autoridad sí lo determina estoy totalmente dispuesto a responder por esta acción involuntaria entonces lo que dice es fue un forcejeo pero todo comenzó porque él quiso sacarla a ella del carril de corredores entonces primero que también esta mera discusión es como de oh bueno gente que está corriendo durante la pandemia discutiendo con otras personas que están corriendo durante la pandemia pero esto sucedió ahorita entonces es como por así decir perdón es como así decir la respuesta de lo que hay presente y ahora pues nada es como el cómo quemaron a este güey y por la tristeza del cómo se llevan las discusiones en redes sociales entonces ahora hay gente diciendo pues pinches feministas las mujeres se quejan de todo y es de no yo creo que hay que quejarse de las cosas ¿saben? pero del otro lado quién sabe exactamente qué pasó y la única prueba que tenemos es ese vídeo de tres segundos que puede estar pero o sea violentamente sacado de contexto ¿saben? pero del otro lado sí queda claro que esta mujer también fue violenta y agresiva entonces qué raro toda la situación y pues evidentemente la gente LGBT está del lado del chico y la gente las mujeres feministas donde no como que despierta tanto raro sentir esto esta discusión yo siento que esto pues ya no hay nada que podamos hacer lo podemos platicar y discutir si siento que esta cultura de güey cuidémonos que el COVID y correr y no sé qué pues sí hay que hablar de eso también pero se los comparto a ustedes para el cómo se sienten ustedes con esto están toman un lado una posición se sienten ustedes más identificadas con ella o identificadas con él o entienden como no como que este qué sucedió las platica cada quien de acuerdo a su agenda pues la verdad es que en últimas justo ese es el tema aquí que tenemos suficientes datos para digo la versión de ella responde a un güey a las mujeres nos golpean y puede ser verdad pero la versión de él también es un güey yo iba por mi lado y quien quita que igual y fue muy agresivo en decirle ya quítate por favor entonces ella le respondió con violencia y homofobia entonces eso está presente se los comparto a ustedes nomás para que sepan que esto sucedió homosensual como siempre levantó esta historia de los mejores modos posibles porque pues nada literal o sea como son de bonitos en homosensual las acusaciones del lado de ella la respuesta la otra versión del lado de él y luego literal hacen una lista que son los hechos los hechos más allá de los hechos son hechos incontrovertibles uno de los más relevantes es que el hecho que Rolando sí fue objeto de insultos homofóbicos eso sí sucedió el correo del parque nunca estuvo prófugo como aseguraron algunos medios y periodistas porque luego se inventaron que era un golpeador el golpeador del parque hundido y no sé qué eso fue falso entre el periodo en que fue denunciado en redes y el tiempo que concedió entrevista a medios él incluso se presentó ante el ministerio público y presentó una denuncia por discriminación contra Claudia y lo hizo también entre Conapred o sea él fue derechito a poner su denuncia de güey me acaban de discriminar en el parque no este y finalmente la denuncia formal de las autoridades no refleja las acusaciones vertidas en medios y redes sociales entonces pues eso sucedió y pues corresponde como dice corresponder a las autoridades esclarecer responsabilidades pero se los dejo nomás para que sepan que eso sucedió y para preguntarles dice cariño soy feminista activista LGBT y estoy del lado del chico él no fue machista misógino con ella Ana Cristina dice hoy leí a un amigo en Ciudad de México pero hoy leí a un amigo por exigir sentido común como peatón recibe insultos homofóbicos claro yo creo que en este caso es también ya saben como la gente cuando hace ejercicio que es un poquito más intensa hablando aquí de este de quien está haciendo su rutina mientras ve roja pero como que si he escuchado a gente hablar acerca del tema de salir a correr y el COVID porque si estás tirando sudor por todos lados y babas de corredor entonces pues la verdad es que sí importa mucho el tema del sentido de los carriles pero bueno como sea esas son las pasiones que despierta todo esto dice Katy Manetti yo no tomaría ninguna posición puede ser que ambos estén males ¿verdad? Maranga dice yo soy suiza los dos deberían ser castigados por el simple hecho de salir a correr en plena pandemia wow es verdad Katy Manetti dice hubo un paso un caso de cancelación que hasta terminó con un chico que se suicidó eso sí es verdad recuerdo de hecho Maruchana dice babas de corredor son el ingrediente secreto es lo que te hace te hace más aerodinámico y aerodinámica tener babas de corredor y corredora por eso se le llama corredor de hecho porque corres pero bueno eso sucedió luego otra cosa otro pequeño abrazo cosas que están pasando esta semana para que repasemos platiquemos dialoguemos y es que ahora sí no sé si es por culpa de la pandemia o porque llegó el futuro nuevamente pero ahora sí oficialmente tenemos a un usuario mayoritario que está implementando esta tecnología que se llama Flippy de Miso Robotics básicamente es White Castle que hacen hamburguesas y están implementaron al robot cocinero que por si no han visto los videos de Flippy es la cosa más impresionante del mundo esto es Flippy es un robot que literal hace bracitos y entonces les puedes enseñar un chingo de recetas pero en este caso está hecho para hacer hamburguesas y entonces puede verlas identificarlas transportarlas servir no sé qué y básicamente es todo el sistema de cómo hacer hamburguesas ahora sí completamente automatizado con apoyo o sea puede ayudar a la persona como puede también solito cocinarse entonces eso es Flippy porque puede preparar recetas de millones de modos y es como pensar wow ahora sí tenemos robots que cocinan esto es bien importante porque primero que todo se imaginan ustedes que las recetas de cocina luego el día de mañana tengan derechos de autor y entonces por consecuencia tú no puedas preparar un no sé imagínense no sé la cantidad de cosas que viste en un restaurante que te tienes que comer en ese restaurante eso es todo un tema dice en las cangreburgers Marco o sea no dice que difícil no saber qué pasó pero pedir respeto a ese resto es el acto más audaz dice se fue el otro streamer gracias creo dice la maruchana en el último no tienes personas privilegiadas se pelean en la ciudad en México anda María Noreste dice algunas personas tienen que aprender a no creer lo primero que ven si la persona que le quiere saber la verdad tiene que investigar las fuentes sí la verdad es que sí y están hablando porque sí claro hablan de los cangreburgers pero bueno ya lo están implementando también este justo a ver robot kitchen la verdad es que esto esto va a ser todo un tema porque el mero cómo se va a cocinar en el futuro digo de nuevo esto depende de acceso a la tecnología precios costos todas esas cosas pero pero miren esto es la molly que es una tecnología que existe justo para cocinar pero que aprende además de de este a ver si lo encuentro por aquí aquí está esto se presentó hace mucho tiempo eso es los dos mil quince pero entonces como que lee a una persona mientras va cocinando y luego entonces aprende a hacer ese plato básicamente y pues son bracitos robóticos no literal y el tema es que de nuevo este tipo de tecnologías se presta para para pues un buen de raros usos de qué significa que alguien me prepare esto así de esos modos y pues esto se viene hablando desde hace mucho 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 tiempo pero pero saber que ya se está implementando si da un poquito de wow como que ahora vamos a ver qué sucede con esto del otro lado estas empresas le pagan nada a la gente que cocina entonces quien quita que también están liberando algún talento para que haga otras cosas en fin dice yo ya viste lo neuralink no sé si algo nuevo pero hablé de neuralink hace rato dice robotina dice la respuesta es un robot que cocine por mí la comida es auténtica porquería sería chido tener un robot yo por ejemplo en fin Karina dice casi comí esa terminator dice al menos si no se van a equivocar cuando pidió una hamburguesa este sin jitomate exacto si totales pues también puede ser parte de los beneficios pero hoy se los comparto nomás a calidad de este abrazo es una pequeña mención de algo que sucedió en la semana pero bueno luego otra cosa que sucedió de nuevo gracias a la gente bonita por reportar esto se acuerdan de todo lo que pasó con la doctora Liz pues oficialmente nada pues no se sabe nada y eso es noticia aquí está la Fiscalía General del Estado de Morelos se apresuró a esbozar que la principal hipótesis apuntaba al suicidio de una mujer trans de 47 años luego a pocos días faltan pocos días para la realización de la Marcha del Orgullo LGBT entonces dijeron básicamente lo que sea las circunstancias de la desaparición la muerte de Elizabeth Montaña nunca se aclararon hoy un mes de los hechos el caso está sepultado por las autoridades también parece olvidado por una opinión pública que en su momento se enardeció y habla un poquito de cómo wow cómo somos en redes también yo levanté este tema pero pues ya pasó es como de qué locura ya no me interesa esto y entonces vamos a lo próximo entonces qué raro dice me da risa que la gente le da miedo a la revolución robótica cuando lo libera para hacer más de acuerdo Aren dice una vez por error yo no nos coordinamos bien yo ordeno una pizza yo soy al recoger la comida no sabemos dónde comer y no sabemos por qué y no sabemos por comer sándwich en pizza da un poco de raro eso claro que puedes comerte un sándwich en pizza hot pero si es como me da pena pero bueno también en el cine nos enseñan que no podemos comer comida de ahí porque venden su comida súper cara pero deberías no marcos dice dónde queda el amor de la mamá a la hora de hacer esas recetas pues igual y si tu mamá imagínate esto marco voy a decir algo súper este volado de nada de futurismo imagínate si lo único que te queda de tu mamá es sus recetas que grabó en el robot digo estoy siendo muy dramática pero no a mí se me hace que alguien importante la mató y por eso la ocultaron ahora sí podemos tener problemas pues lol la dislexia Olivia dice venga llegando a ver de qué hablan aquí estamos hoy no estamos transmitiendo youtube porque youtube no dejó transmitir así de fácil voy a tratar de transmitir a youtube más tarde pero bueno en fin ahí les dejo nomás esa noticia gracias a la gente bonita de homosexual por seguir hablando de esto pero ya luego aquí quedó los estudios todavía están en camino no se sabe absolutamente nada ya nadie habla de esto y entonces quiero nomás traer el tema a colación la última ocasión que algún notorio se refirió públicamente al caso ocurrió el 24 de junio y luego silencio total entonces pues aquí está y justo como dicen la versión sobre la muerte de Elizabeth no convence estoy totalmente de acuerdo con eso bueno en fin otro abrazo otra cosa que les quiero traer a su presencia su saber de su conocer otra cosa que quisiera nomás platicar con ustedes es que Google quiere esto me da mucha risa quiere prohibir las apps que alteren color y facciones de rostros humanos cómo va a lograr Google bueno pueden la verdad podrían de plano decir no lo hagas pero imagínense cómo vas a detener facetune face up cómo vas a tener este instagram cómo vas a tener snapchat es de yo creo que este tren es imparable güey digo Google parece que busca hacer historia con una prohibición interesante para todas las aplicaciones en android esto parece que las apps todas dejen de modificar los rostros de quienes la usan básicamente todas las aplicaciones de fotografías o modificaciones de rostros tienen la opción de desactivar los filtros no sé si ustedes sabían pero sus teléfonos a veces hacen de todo con sus fotos entiéndase si tú tomas una selfie y se ve muy chida es porque igual tu teléfono tomó cuatro fotos y las unió eso puede suceder o dos y cambió los colores y los filtros no como que hay que tener presente que los teléfonos hacen muchas cosas por nosotros y casi nunca nos dicen de hecho una de esas cosas raras acerca de cómo es Apple y su cultura en general es que Apple no nos dice bien que es todo lo que hacen sus teléfonos a veces no sé si sabían que el iPhone 11 nos lo vendieron como un teléfono que graba a video en 4K a 60 FPS eso es lo que nos dijeron sí claro en el anuncio tiene 4K 60 marcos por segundo 60 frames por segundo pero la verdad es que luego salieron como a decir no vamos a grabar a 120 FPS y entonces lo que hacemos es que entre marcos o sea entre frames vamos a usar la información de una y el del intermedio para darte uno a 60 FPS que sea súper bien hecho porque es con imágenes compuestas y tenemos el procesador para eso y Apple no hizo mucho alarde de eso entonces cuando tú estás grabando 60 FPS todavía está grabando 120 solamente que el teléfono no te dice eso por decir no esas cosas están ya puestas o sea el filtro de bellificar de Apple también creo que está puesto y no lo puedes desactivar como que lo hace todo el mundo como así como escondido dice Pepe ¿por qué no te puedo ver en YouTube? porque reportaron mi canal en YouTube y entonces desafortunadamente no tengo yo el cómo transmitir a mi canal y nada pues así no hubo roja en YouTube fue muy triste de vivir pero vamos se exigió el show de todos modos y pues nada esperemos que luego ayuden con eso pero como sea dice Google aplica filtros a las fotos del pixel previo te pregunta pero lo hace su propuesta es un tanto incongruente anda como las consolas que ya presumen del 8K exacto entonces justo me parece bien raro que de repente digan como dicen un movimiento interesante básicamente todas las aplicaciones de fotografías tienen la opción de desactivar los filtros excepto Apple cuando alguien se toma una fotografía sin filtros esta debería mostrar la cara del usuario tal como se ve en la vida real cierto pues no es así y es verdad como que es que del otro lado piensen en esto si la aplicación automáticamente embellece la gente va a decir no mames mis selfies se ven bien cool y como habla de ti entonces puede que eso te venda el teléfono no Romoreira dice tu rostro se modifica en el momento en que eliges que lente usar claro Julien dice porque lo reportaron porque hay gente que está en contra de la diversidad y nada llevaba 10 segundos transmitiendo y me reportaron el canal por ir en contra de la comunidad pero bueno dice Eduardo no podré ver el recalentado mañana si lo podrás ver si puedo subir videos a mi canal ahorita tengo que investigar eso porque lo reportaron porque nada porque hay gente que ha estado reportando canales de hecho justo hace nada me respondió alguien para decirme para decirme lo siento me pasó a mí también y ya entonces así las cosas pero bueno acá seguimos de todos modos y yo quiero seguir platicando de las noticias y las cosas que sucedieron y platicar un poquito acerca de cómo en fin lo que va a pasar o lo que sucedió esta semana luego la otra noticia que esta no le llega a mucha gente como con mucha sorpresa pero quiero dejar aquí un quiero clara una estaca quiero clara una estaca acá y dejar un como recordatorio o dejar algo en observado porque quiero declararle el final a TikTok voy a ser súper hereje súper así boomer y así el pinche TikTok estará chingando quiero nomás recordarles que este TikTok está en peligro pero por qué o sea porque como 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 así que TikTok pero Ophelia TikTok es bien chido tienes un video muy bonito que hablas de TikTok y estas cosas si la verdad es que sí pero resulta que y tengo un video largo que habla de eso también en el canal que ahorita justo eliminaron Lazo Facebook que es la red social más grande del mundo eliminó Lazo y Lazo era su TikTok y ahora va a integrar Lazo o sea TikTok en Instagram entonces se va a llamar Reels y el tema es que esto primero que todo ya viene es un golpe maestro contra TikTok y básicamente va a hacer que toda la gente que está en Instagram diciendo yo no sé TikTok ahora sí lo usen básicamente y el cuento aquí es que esto solito es como un sí pero yo soy usuario y usuaria de TikTok es verdad y TikTok voló durante la pandemia pero quiero hacerles esta pregunta a ustedes sienten ustedes que la gente ya no usa Snapchat se acuerdan de Snapchat esa red social que ya no existe que ya la gente olvidó y que está así como guardada y que fue chida en su momento yo tengo un amigo que todavía usa Snapchat ¿se acuerdan de eso? bueno Snapchat tiene más usuarios que Twitter y es una red social muy activa pero no está como en la presencia mediática ni de muchas personas hay mucha gente que dice no, no, no ya eso ¿qué pasó con Snapchat? que las historias de Snapchat los videitos que se borraban así rápido se los comió Instagram entonces todos sus amigos de hecho están usando Snapchat en Instagram porque cada que vean una story piensen que eso es Snapchat así que Facebook así como si fueran los Borgos somos los Borgos vamos a adoptar tu tecnología no, la vamos a volver nuestra y ya la volvieron parte de la bestia y entonces la gente usa mucho más las stories por lo menos en nuestra cultura cercana que lo que se usa Snapchat no, que hay gente que todavía usa Snapchat y ustedes también esas cosas pero pues Fran dice ya no la uso yo la elimine bueno el tema es que eso fue exactamente lo mismo que va a suceder que eso es exactamente lo mismo más bien digo yo que va a suceder con Reels porque Reels va a traerse TikTok entonces hay mucha gente usando TikTok bueno si vieran como hay una cantidad inmensa de lugares donde lentamente han ido prohibiendo TikTok de hecho hay empresas donde planilla te lo prohíben porque como la app es tan tan irresponsable con el manejo de datos o tan malvada o tan peligrosa con el manejo de datos personales cuando tú haces TikTok no solo está reportando acerca de lo que tú le alimentas a la aplicación sino también se comparte ubicación carga de teléfono una cantidad de cosas que dices ¿por qué necesitan esta información? pues bueno la levantan y la guardan y la tienen en la base de datos y entonces ya es tan preocupante la cantidad de información que levanta TikTok que literal y también porque hay un poquito de proteccionismo estadounidense hay un buen de empresas que están diciendo no yo creo que TikTok no está tan chido así que no se asombren si también el que de repente Facebook lance un TikTok dentro de Instagram que la gente va a adoptar sí o sí porque son como super stories y ya usan muchos stories y al mismo tiempo estén hablando mal de TikTok implica que capaz yo quiero dejar aquí la estaquita aquí puesta quiero hacer un anuncio de que TikTok puede es más no seamos más valientes que eso para que luego este video podamos sacar ese trocito y decir ya ves que Ophelia nos dijo TikTok le va a pasar lo mismo que Snapchat va a quedar como una app que la gente piensa que ya no existe que yo recuerdo usarla pero ya la desinstalé que va a tener una capacidad de usuarios inmensa pero que genuinamente no yo ya uso Reels y listo puede que nada de eso suceda pero me gustaría hacer aquí como el ser un poco pitoniza y no más traer eso como a presencia y lo traigo a calidad de abrazos para que sepa que estas cosas están pasando y a ver cómo se sienten ustedes con eso yo la verdad es que soy muy fan de TikTok y vamos a ver qué pasa con Reels me gustaría ver qué va a suceder con el tema de Instagram y que la gente lo use si les digo algo por ejemplo Lazo tenía algo que TikTok no tenía y es bien triste de ver la música en Lazo era buenísima porque todo lo que está en Spotify lo tienes completo para usar en tu Lazo entonces me sería bonito de ver que esto suceda en Reels también en TikTok la música es un tedio porque son canciones de 15 segundos y son un tramo que justo no es el que quieres usar y entonces puede que por ahí también eso jale gente no sé vamos a ver si eso pasa con Instagram cuando entre Reels pero por decir pero bueno Julián dice si se han reportado casi pedofilia en TikTok sí pues por supuesto dice Miriam porque es TikTok pero con sombrero nuevo dice Mariano este TikTok también consume mucho CPU batería en la reproducción ándale y dice Miriam qué miedo los monopolios Julián dice a quién ves como predecesor predecesor de TikTok Vine TikTok es Vine 2.0 con música y dice Eduardo también se queda en Twitch sí también se queda en Twitch el video por si lo quieren ver en recalentado y también va a quedar el podcast también por supuesto Edgar dice también eres un gran ejemplo gracias por estar aquí gracias por ser parte de eso pero bueno en eso y llevando ya tres horas de transmisión quitemos la media hora mientras negociaba todo lo de YouTube cierro con eso todo lo que tengo para traerles pequeño repaso semanal hablar de la gente millennial platicar un poquito acerca de para dónde nos va a llevar la vida en el futuro y entender de nuevo nomás lo voy a volver a repetir quería que este show se tratara un poquito de cómo realmente las diferencias entre generaciones no son tan marcadas cuando el verdadero diferenciador es que llegó el internet para aplanar nuestra cultura ¿no? y el internet llegó porque a nuestros abuelos les llegó la bomba nuclear en últimas este sí sí son cambios generacionales solamente que las generaciones no siento que sean tan granulares sino son con movimientos mucho más amplios como que yo veo millennials y Z pensando de un modo muy similar y X y boomers pensando de otro modo muy similar pero la verdadera diferencia es que tenemos aquí el internet llegando entonces quería traerles a ustedes a ver cómo sienten cómo se sienten con eso y voy a quedarme aquí para leer preguntas y platicar con ustedes y luego para darnos un poquito de cariño y amor y entonces va a pasar la cortina de todos modos pero sepan que eso es gracias por ser parte de esto ya vamos al aire tres horas seis minutos y platicamos un poquito leo todas sus preguntas todo lo que me quieran dejar y si no también nos vamos a ver en redes dice Rey a nosotros nos llegó el COVID la verdad es que el COVID sí nos va a cambiar mucho vamos a vamos a hacer una generación que de nuevo tenemos algo en común ¿qué quieres decir con eso? se da cuenta como los que nos criamos Millennial mayores o X tuvimos algunas cosas que todo el mundo tuvo el Betamax el VHS el Nintendo y hoy en día la generación actual tiene diez consolas diferentes eso de cierto modo es también parte del por qué la cultura futuro va a cambiar mucho porque se iba a acabar la cultura de la nostalgia le acaban de dar una nueva vida eso la cultura de la nostalgia se daba porque si tú hoy sacabas un viejito Nintendo para que tú lo juegues todo el mundo tuvo o conoció o sabe de Nintendo pero si en veinte años tú sacas un Xbox One X pequeñito para que la gente juegue mucha gente va a decir güey yo no lo tuve pero yo tuve el Play ¿no? o yo tuve un Xbox One pero o yo tuve un Xbox saben como que hay tantas opciones que no es como que todo el mundo diga ah yo me acuerdo como todo el mundo tenía el Nintendo o el Genesis y eso eso aplica para muchas cosas de hecho lo que va a acabar sucediendo con la cultura de la nostalgia es que como ya hay más diversidad la cultura de la nostalgia se va a acabar desapareciendo y se va a comer a ella solita pero llegó el COVID y ahora toda la humanidad estamos haciendo algo así que prepárense para un tren del mame del COVID que no va a acabar en cuarenta años todavía van a ser las películas del COVID así como hay documentales de la Segunda Guerra Mundial con buena razón también la Segunda Guerra Mundial no la podemos olvidar pero así como esa generación todavía sigue hablando de la Segunda Guerra bueno pues prepárense para que la gente hable del COVID y la cuarentena por mucho tiempo pero bueno ya se hizo un año de pandemia puede definir a toda una nueva generación totalmente de acuerdo con ese pensar dice Edward Paván me gusta el término millennial viejo si así me identifico yo Irene dice en 20 años en la nostalgia de cual cubrebocas tú ve lo vas lo dices de broma pero prepárate porque si vamos a tener algo que o sea el tema es que si de puro chance tu cubrebocas te da nostalgia y estás con una persona neozelandesa también te va a decir sí güey yo tuve un cubrebocas no como que eso es lo que nos traje el COVID algo que compartimos como humanidad María Noreste está preguntando el Discord no hay María Noreste dice la nueva generación va a ser diferente con los cambios de educación trabajo relaciones personales físicas sí también el tema de desarrollo de cuerpos yo creo que va a cambiar muchas cosas me parece muy bonito Aranza dice ¿qué crees del pseudopoema del COVID de Villoro? no sé de qué poema me hablas pero me da mucha risa que exista que lo llames un pseudopoema Catimanel dice ahora muchos les pegan la nostalgia por la cuarentena imagínate ya no existe la cuarentena es verdad tanto que nos da nostalgia Fran dice ¿haces podcast? este show es el podcast entonces sí Karina dice que voy a encontrar en Twitter muchas gracias dice Ansgar TikTok usa mi información con solo ver sin ser usuario activo sí pero pues no te topa o sea capaz si hay un usuario que se conecta si tuviese una zona poco poblada capaz si te puede triangular me explico me acuerdo que había en estos casos de gente que abría por ejemplo sus cuentas en Facebook y ya tenía fotos pero yo nunca he estado aquí y es que tus amigos y amigas y familia ya te habían etiquetado Maruchana dice yo sigo en cuarentena por los que ya tienen que salir pero si te puedes encerrar aprovecha ahora se dice que al final se retractó de haberlo escrito cuando creen que en realidad se retractó por pena y las malas reseñas puede ser no sé qué chido es que también el publicar cosas hoy es publicar a un foro muy activo todo el mundo tiene la atención que recibía Madonna en los noventas entonces eso eso para muchas personas no funciona Fabián dice el cubrebocas va a quedar con suerte se va a normalizar su uso post pandemia de hecho si lo piensas Fabián los asiáticos usan el cubrebocas como parte de su cultura estándar desde hace mucho tiempo porque han estado enfrentando estas cosas desde hace rato Carlos Cornilla dice ¿cómo crees que será el mundo cuando los milenials tengamos 60 años? bueno para mí eso es dentro de 22 así que no lo veo tan lejano pero también hace 22 años donde estaba yo ¿cómo será el mundo? definitivamente algo va venimos estamos en puerta de un cambio también cultural inmenso inmenso y esto también va a definir nuevas generaciones porque vienen los traductores universales que digamos que no funcionan al 100 funcionan al 95 cuando tú tienes un traductor universal que funciona tan bien que puedes ver cosas de modos fluidos pues genuinamente comienzas a romper barreras de que consumes yo últimamente he recibido a muchos seguidores en mi cuenta de Twitter que cuando me escriben me escriben en inglés y voy y miro y no hablan español es que le están dando traducir tweet a todas las mamás que publico y entonces me queda el wow claro pueden leer mi cuenta de Twitter así esté medianamente mal traducida en muchas ocasiones porque más el traductor que usa Twitter es pésimo ahora súmale que tenemos la tecnología de los deepfakes de reemplazar tu rostro por el de alguien más imagínate si sumamos la tecnología del traductor inmediato con la tecnología de la síntesis de voz con la tecnología del deepfake tú podrías a este video decirle traducir al alemán y verías mi rostro con mi boca decir las mismas palabras pero en alemán y eso despierta muchas dudas pero eso quiere decir que entonces el día de mañana mucha más gente va a ver a Yuya porque no tienen que aprender español para ver a Yuya y eso quiere decir que todo el mundo que produzca contenidos va a competir contra todo el mundo alguien haciendo videos en Arabia Saudita puede ser más grande que cualquier persona en Estados Unidos sin importar me explico o el cómo negocias con gente o sea va a cambiar la cultura cuando se acaben los cuando los traductores sean tan buenos que se acaben las barreras de idioma prepárate para un boom cultural inmenso porque de repente capaz y los mejores youtubers del mundo están en las Filipinas igual ya están ahorita pero como no están publicando ni en inglés ni en español no son tan populares entonces eso también va a ser un tema dice Irene tu voz tal vez suene rara puede que sí puede que no dice Irene es que el poema usaba moco para escribir un moco vid eso no tendría nostalgia es verdad dice Pilar te recomiendo tomo stop ha hecho poemas sobre el COVID y la cuarentena dice si todo el mundo debería de ver a Yuya bueno Yuya de hecho es la mujer youtuber con más suscritos del mundo de paso pero como sea capaz y crece no dice no conozco bien Google site pero es un blog moderno siempre cuando sea en texto la verdad es que la gente hoy en día la gente consume más cosas en audio y en video que en texto yo creo que porque se requiere de mucha más atención sentarte a leer pero bueno si justo dice el Ix lo bueno ya se puede leer en varios idiomas de acuerdo tengo un video largo donde hablo acerca de eso es bien divertido porque la gente que está estudiando traducción idiomas interpretación todas estas cosas que relacionan con el entender palabras la verdad es que pues que les digo para hacer una broma innecesaria está escrito en la pared que esto va a pasar por un cambio muy drástico yo no quiero decir que se van a acabar las necesidades de las personas de aprender idiomas pero cuando la computadora lo hace es como o sea si va a ser un cambio drástico hace nada de hecho es más a ver si lo encuentro google hieroglyphics creo que publicaron un traductor de hieroglyphics esto literal 15 de julio es tu favoritita y entonces esto suena raro pero pues primero que todo qué quiere decir que un es más no sé si se han dado cuenta cada que yo entre un website que está en inglés yo le doy traducir español y esto es lo que les muestro a ustedes entonces esto ya lo está aplicando pero bueno google es un traductor de hieroglyphics con tecnología de inteligencia artificial esto esto como propuesta es la cosa más valiente que hay mucho tiempo primero que todos los hieroglyphics no son como así como de los hieroglyphics de una persona depende del artista depende del lugar depende de la época los hieroglyphics de una cosa no tiene que ver con los hieroglyphics de otra cosa pero la inteligencia artificial va aprendiendo cada vez y entonces ya hay un medio traductor que medio funciona y es raro porque a ver han jugado el juego de qué canción es esta con los emojis ahora imagínense que una inteligencia artificial juegue eso que ustedes les pongan una serie de emojis y diga ah estás cantando Michael Jackson y eso implica que la computadora está haciendo inferencias muy complejas a base de ver imágenes que de cierto modo también lo mismo que leer texto pero bueno entonces esto de cierto modo pues nada es como lo presente que se va a volver esto o sea la verdad es que esto yo lo veo volviendo a la pregunta de cómo veo la generación milenial tenemos que sobrevivir este cambio cultural y a ver si eso no rompe a la generación milenial porque capaz si la generación milenial se pone bien boomer al de repente sentirse en competencia con personas surafricanas o con gente francesa saben como que ya ya sucede pero pues cuando cuando está ahí tan presente que de verdad te digan no es que animal político lo escriben todo en Italia saben que este sí pues ahí están y pues nada escriben en francés pero pues lo leemos acá en español pero bueno este eso puede ser Arantza dice he visto traductores japonés que son este lingüistas de hobby ah bueno que de paso había una cultura muy chida de gente este que antes se dedicaba a hacer subs de animes y demás pero bueno explican estructuras gramaticales con jeroglíficos en hilos de twitter ándale dice Miriam al sentinos reemplazados por las nuevas tecnologías si yo es más lo voy a decir como lo he hecho 100 millones de veces el mejor chofer de Uber no es el que evita el Waze y tampoco es el que usa el Waze solo y exclusivamente o sea si el Waze dice maneja por un barranco se avienta no el mejor chofer de Uber es el que usa Waze pero cuando hay que confiar en sus instintos toma sus instintos o sea Waze es parte de su equipo de su como herramienta de decisiones pero también hace inferencias esto de paso se ve estadísticamente en el ajedrez freestyle hay ajedrez con computadoras hay ajedrez sin computadoras y hay ajedrez de computadoras los mejores puntajes los dan los cyborg las personas que usan a la computadora pero cuando hay que hacer uso de creatividad o algo así se van y que la computadora recalcule y listo entonces lo mismo con las tecnologías nuevas si algún día tienen duda de wey me van a reemplazar piensen cómo se puede envolver la tecnología de ustedes para lo que sea lo que sea que hagan ustedes si ustedes hacen si ustedes tejen y dicen ahora hay máquinas que tejen por mí bueno cómo puedo hacer yo para que las chambas que consiga las hace la máquina y luego yo le añado unos detallitos para que sean súper chidos entonces son hechos por máquina por tres pesos pero como tienen detalles personales es personal toma listo vámonos y entonces no no nos clavamos en no no puede ser que ya existen máquinas no o sea digo este robot robot este aquí está esto es un viejo video pero pues de todos modos para que entiendan esto es un robot que dibuja en las paredes entonces piensen ustedes cuántos murales cuántos menús de restaurante cuántas no sé cuántas cosas que hay tienen las plumitas este y pues lo pueden dejar ustedes allá que haga sus sus labores desde su teléfono que esto es el trabajo de artistas me explico pero pues ahí tienen a su robot que va dibujando entonces pues esto estas cosas ya existen entonces si ustedes pueden volverse parte de la tecnología entonces ya dice pero se panica el cliente ya me secuestro dice pero si están clonando las lechugas los chinos dice Ashley qué opinas de The Arrival de la película que habla acerca de cómo cuando la gente aprende un idioma entonces logra cambiar su percepción de la realidad y en The Arrival a ver vamos a explotar eso un poquito The Arrival no sé cómo se llama en español de paso irónicamente para lo que vamos a discutir es una película de ciencia ficción muy bonita que se llama La Llegada que cuenta de cómo llegan unos aliens con quien no nos podemos comunicar entonces les voy a decir algo acerca del idioma el idioma existe no sólo porque existen las palabras y las letras sino porque tenemos contexto una cosa es aprender a jugar cartas y otra cosa es jugar cartas si yo me siento con ustedes si les explico las reglas del póker tienen que ser personas muy enfocadas para luego aplicarlas como dicen las reglas y aún así se los prometo que los mejores jugadores de póker o las mejores jugadores de póker todavía y juegan con un buen de inferencia vamos a poner esto que no necesariamente está con las reglas pero vamos a moverle y digo mejores como de casa me imagino que a nivel torneo tienes que adherirte a las reglas pero bueno el caso entonces hay mucho del idioma que tú entiendes porque lo entiendes cuando tú comienzas a jugar cartas no es sino hasta que comienzas a jugar que aprendes es que eso es esa regla es que eso es lo que entonces en el idioma también hay mucho de esto hay una cantidad ridícula de reglas que existen porque existen y las seguimos replicando y entonces el tema con Arrival es que nos cuentan que llegan estos aliens y el problema es que si bien hacen los dibujos es bien difícil de entender porque nos hace falta el contexto y el problema es que a veces para entender el contexto tienes que tener vivencias experiencias de vida para entender el miedo tienes que haberte asustado alguna vez para entenderlo me explico y hay gente que lo investiga desde el bueno voy a ver cómo me asusto para poder entender de qué están hablando ese tipo de cosas gente que mira te trae estos pensares entonces si aprender a hablar implica cambiar el cómo piensas en The Arrival hacen una propuesta súper bonita donde dicen tan pueden cambiar el cómo piensas al aprender un idioma un idioma que irónicamente es circular entonces podemos cambiar el cómo procesamos la realidad que me parece una o sea desde la ciencia ficción muy bonito tan cambia el cómo procesas la realidad que al aprender el idioma también cambias el cómo procesas el pasar del tiempo y entonces eso es el especial de la película lo que te dices llega el momento donde el tiempo ya no hace sentido pero ya que el tiempo no hace sentido ahora entiendo el idioma me parece una peli muy bonita de paso por eso este espectacular de paso la llegada dice Karina gracias vamos a unificar los idiomas el segundo el siguiente paso natural va a ser crear una torre al cielo al revés yo creo que vamos a tener idiomas súper locales y las computadoras van a unificarlo por nosotras o nosotros entiéndase tú vas a hablar con tus amigos en lo que sea que te hayas inventado pero eso ya es suficiente para que la computadora diga ah quiere decir eso un poquito como cuando los niños chiquitos comienzan a hablar con palabras muy internas digo chiquitos como a veces gemelos por ejemplo o que crecen juntos y entonces los adultos no entienden de qué están hablando pero entre los niños si se entienden si hay una computadora intermedia que te dice es que lo que está diciendo es que tiene hambre así no más bien lo que vamos a tener son muchos idiomas dice que uno que tenemos es externar la pandemia es algo difícil de qué hablamos dice algo Roger este o menos que dice una parte de la generación pero siempre hay otros que se adaptan a oír a los jóvenes claro si total dice Dan eso también es un discurso postmodernista según la psicología social que chido creo que soy Ángel Michael Boria dice creo que el traductor será más un diccionario dentro de 100 años puede ser y dice simulando mientras veo roja cómo sabes que roja no es simulado cómo sabes que esto es en vivo te dejo esa pregunta pero bueno vamos a ver que más había por ahí a ver qué es que está diciendo Roger de paso dice serán cuánticas puede ser eso es verdad pero bueno dice peor hay un problema entre culturas algunas veces no se aceptan eso es verdad Luis García dice la pedagogía del oprimido de Pablo Frege tus teorías de pensamientos sobre el oprimido y el opresor son correctas qué chido de saber que alguien formal habló de eso yo aquí que soy una inventada pero me gusta porque fingir antes que fungir fake it till you make it Ángel Boria dice puede ser con futuro no tengamos la necesidad de un traductor fijo y lo usaremos como diccionario puede ser y dice Luis entendí completamente lo de The Arrival cuando las realidades son distintas en dos idiomas como enfermerse en español en inglés sí de acuerdo ándale muy chido muy chido Arrival es una propuesta espectacular si quieren investigar más esto cada que hablo de idiomas tiene que salir a luz no hay de otra este si quieren investigar más aunque tengo que tener un pequeño entendimiento de Star Trek búsquense un episodio de Star Trek que se llama Darmok Darmok es un episodio que sucede se publicó en 1991 imagínense eso pero yo sé que he hablado de esto pero igual lo voy a volver a contar y el cuento es que se topan en Star Trek con un personaje que habla con las palabras correctas pero no tiene el contexto y es espectacular es de las propuestas o sea en cuanto al entendimiento del lenguaje me parece tan bonito de vivir y de ver el cuento es llegan se encuentran en el espacio y le dice sabes que este Darmok y Yalad en Tanagra y de qué que dijiste bueno Darmok parece un nombre y Yalad parece un nombre tan agra que pasó en Tanagra entonces el caso es que a lo largo del episodio tienen que negociar el cómo se obtiene ese contexto y el modo en el cual el personaje les estoy spoileando cosas pero igual si se dan chance de verlo el modo en el que el personaje le enseña el lenguaje al capitán es no por enseñarle el lenguaje sino por compartir una vivencia entonces como hablan por analogías es como si yo les digo a ustedes Romeo y Julieta Romeo y Julieta en el balcón si ustedes nunca han escuchado de Shakespeare pues que no entiendan qué acaba de decir y yo lo que acabo de decir es enamorados o este confesión soliloquio muchas cosas no todo el contexto que viene detrás de Romeo y Julieta en el balcón Ofelia en roja no este Ofelia cuando se acaba roja y capaz de decir a mí saben todo eso como que es nomás tener contexto de las cosas entonces es un episodio muy bonito porque lidia con el hecho de tener contexto y lo más cabra es que por eso que me gusta este episodio en particular es que cuando acabas entiendes a los güeyes cuando arrancas el episodio estos aliens se echaron una letanía de palabras y frases que tú dices que están diciendo estás igual que el capitán y cuando acaba el episodio entiendes que quieren decir es ridículo es muy bonito de vivir pero tienen que ver entonces se lo recomiendo también y de paso una vez vi a alguien en un foro que estaba contando esta misma historia y alguien le dice como cuando te explican de dónde vienen los memes y qué significan si tú no sabes qué significa un meme te va a pasar por encima ay el niño ese que se cayó sí pero ya wey ya pues no pendejo saben como que como que si no entienden de dónde vienen los memes lo que significan la verdad es que entonces no hay contexto y decía así es la cultura de los gifs hay gente que ya no está usando el lenguaje sino que está usando memes y gifs y si lo piensan esto es un lenguaje de por sí y es una lástima que la gente del ámbito lingüista generalmente no le dé tanto aprecio al que nos comuniquemos con memes si yo les muestro un meme de la mujer que está llorando problemas de primer mundo con algún mensaje ya van a tener contexto de eso lo impresionante es que si yo me llevo ese meme a Japón sin saber Japón y sin saber español vamos a comunicarnos cosas entonces es muy bonito dice David tan solo la forma en la que escribimos cosas en inglés español nos prepara de manera diferente para la vida si dice como cuando le enseñas un meme a tu mamá y te pregunta dice quién es si o para que entiendan cuánto puede influir el idioma en cómo pensamos en alemán las llaves son llevan pronombres masculinos del schluss y en español llevan pronombres femeninos la llave y hay un estudio por ahí que topa justo que el cómo la gente describe las llaves o sea es un estudio formal y dice que la gente en Alemania cuando habla de una llave le asigna valores masculinos es fuerte rígida sólida indestructible no cosas que como que son como de estos valores con género y cuando las las personas en los países que hablan que hablan español hablan de la llave van a decir cosas como brilla no como para escribir la van a van a usar cosas que son más como tildados no hacia la fuerza sino como hacia lo sensible a lo chiquito como cosas que podrían ser como desde el género desde lo que es estereotípicamente considerado de la mujer es bien impresionante y solamente es porque se dice la llave y no el llave pero bueno en fin dice Mariano este hay juegos de adivinar el título de la película con emojis ándale Bruno Díaz quien no está salvando Ciudad Gótica dice eso también está interesante dice Sam acaba de llegar hoy es lunes hoy es lunes si quieres que sea lunes Jessy te pasas gracias por estar acá pero luego dice voy a comenzar a hablar así con puras referencias de Drag Race te lo súper prometo que si te topas con gente que ha visto Drag Race te vas a poder comunicar David Noob dice esta es la forma en la que escribimos cosas en inglés en español exacto y dice Javier pero escribir o leer por la cantidad de caracteres como hablar Fabián dice como hablar con cualquier persona yucateca es otro idioma por su propio contexto sí de acuerdo y literal es otro idioma si estar hablando no en maya Eduardo Paván dice como decir F F exacto cuando no F que quiere decir F si no tienes contexto un buggy dice es lunes es lunes si quieren que sea lunes Ángel Boria dice es común en inglés en español muchas palabras tienen géneros distintos son otros de acuerdo dice es lunes ya no importa el tiempo exacto bueno vas a sumarme dos segundos porque voy a ir cerrando perdón Boney Unia se suscribió y dice te extraño te extraño el pasado lunes saludos gracias por estar acá fue hace una hora tu suscripción y hasta ahora te la celebro pero pues mira gracias piñas para ti de verdad Trip Rex también dejó unos bits de verdad muchas gracias voy a ir cerrando el show creo que ha sido suficiente transmisión por hoy ya hemos 3 horas 28 minutos y con esto gracias por acompañarme gracias por estar acá no se pudo transmitir a YouTube voy a tratar de recuperar esa transmisión de un modo u otro voy a subir esto como un editado ya saben como es pero es una lástima que nada no se puede hacer y a ver qué hacemos para que en el futuro no suceda así pero bueno Dan dice todo es contextual exacto quiero también darle un agradecimiento especial a la gente chida que me está apoyando desde el Facebook gracias Ángel justo por dejar tu amor de Manuel Leyva dice me estoy mimiendo ya ya no te preocupes Raciel Dante también dejó Stars muchas gracias Marcos Aucedo también dejó Stars gracias de verdad por apoyar y demás dice claro que son acentos diferentes entre culturas ahora dice un stream de 12 horas hay que ir al baño en algún momento entonces podría ser de menos de 12 horas lo apreciaría pero bueno Ángel García dice qué opinas del cierre de cines quedémonos en casa o vivamos de modos seguros y el cine yo creo que hay algo que hablar yo la neta yo creo que si algunas películas las publican en modo digital sería un hit no sé en fin pero bueno en fin ojalá y superemos esto pronto pero por ahorita la verdad es que si abrir los cines implica que más gente se va a enfermar no me parece tan chido pero bueno Dainela dice la hipótesis de Zafir Ward exacto es como si me leyeras la mente pero bueno dice Choc nos falta un roja daily anda Marco dice termina de trabajar en 3 horas y 27 minutos qué chido qué bien Lisbela dice intenté estar por YouTube y olvidé que estaba en Twitter qué horror la verdad es que si más bien este YouTube no quiso hoy vamos a ver cómo soluciono eso estoy un poquito preocupada porque genuinamente no sé qué hacer dado que mi canal ya no tiene el cómo transmitir en fin Felipe Meneses dice en francés el coche se dice la voiture no me extraña que los Renault sean tan delicados y femeninos ándale wow Felipe Meneses Meneses qué chido verte aquí gracias Diana Reyes dice qué opinas el semáforo nacional es completamente infuncional genera demasiada confusión y que entiendo que está chido tener granularidad pero no tenemos la capacidad de comunicación para que la gente esté al tanto del semáforo el día no en fin la verdad verdad es que de todos modos el semáforo existe porque estamos enfrentando una cuarentena que colapsó colapsó o sea la gente ya al plano dijo ya ya no puedo y entonces pues ni modo no también o sea no quiero culpar a la gente sola al salir durante la cuarentena pues a veces es una obligación y entonces nada en fin dice la primera vez que te escucho después de tanto tiempo leerte muchas gracias de leerme en twitter claro hay montones de películas que seguro no han visto quédense en casa es verdad isabel dice qué pasó en youtube me reportaron al parecer es algo que está pasando mucho vi hace nada a fernanda guerra tuitear de cómo estamos entrando en época creo que este bueno política o prepolítica porque vienen elecciones y decía fernanda se nota que estamos entrando a esta época porque de repente se triplicaron la cantidad de bots en twitter puede ser parte de eso pero como sea de todos modos este show a mí no me detienen entonces muchas gracias por estar acá gracias por acompañar gracias por ser parte de esto y vámonos dos segundos a platicar de ustedes dice n93 bots baneadores sí saben por qué existe en estos o sea porque tumban videos desafortunadamente esto ahora también es ley en México pero el tema es que existe una ley que es tan vieja que se llama la ley de derechos de autor del milenio digital y de hecho se escribió en el 96 y entonces según la ley de derechos de autor del milenio digital el digital milenio copyright act si tú estás transmitiendo algo publicando algo que puede que tenga derechos de autor y llega una persona y dice hey tumba eso que puede que tenga derechos de autor entonces youtube prefiere tumbarlo y luego solucionarlo cuando no se hacían streams pues vale gorro pues si tumbas el video ya lo arreglas y listo hoy en día que vivimos en esta economía de la información así obviamente hace mucho daño porque es el show me acabas de tumbar mi show no se acabó pero yo tengo un proceso para decirle a youtube no eso que tumbaste pues no es entonces ahora tengo que ir y llenar eso para decirles me lo quitaron injustamente y voy a proceder por ahí pero como sea ahorita por ejemplo justo para entrar al temec México acaba de legislar eso también que se puedan tumbar contenidos por amenaza o abuso de temas de derechos de autor eso es bien preocupante porque el gobierno mexicano lo cacharon una vez haciendo uso de estas herramientas de tumbar contenidos para ejecutar real censura entonces da mucho miedo que ahora si esto es ley mexicana no solo te puedan censurar sino que te puedan así apretar las tuercas con la ley de derechos de autor para hacerte más daño injustamente siempre y cuando tú estés publicando cosas que no les gusta y mucha gente se asustó con eso vayan a la página de salvemos internet y lean de todo esto pero desafortunadamente eso ya se votó ya existe ya así vamos a funcionar y como sea por eso cuando los trolls se organizan es muy fácil tumbar contenido porque están abusando de la ley de derechos de autor para tumbar contenidos y eso me pasó y no es la primera es que sucede pero yo por eso transmito a varios lugares estamos en vivo en twitch.tv de la gente de twitch en facebook.com de la gente con quien de paso estuve hablando hace muy poquito para solucionar también temas justo de nada de esto de protección a las diversidades voy a volver a hablar con la gente de youtube quienes me han estado donde apoyo yo sé que no es el equipo de youtube es el sistema de youtube que está hecho para favorecer el sistema de derechos de autor entonces quiero dejarles eso ahí presente porque ya vi que hay gente tuiteando la verdad es que ojalá hicieran más o sea está chido gracias por poner la queja solamente quiero dejar ahí como me habían dicho que las personas del equipo de youtube están siempre presentes o bueno me han dado mucho cariño y yo soy una youtuber y no tengo botón de decirme me explico o sea soy una youtuber chiqui entonces agradezco mucho que hasta me ayuden pero como sea eso fue lo que sucedió y pues de todos modos se subirá el video y si te voy a decir recién conocerte que te sucedió te bajaron stream me bajaron stream pero pasa mucho como soy una persona muy visible y del mundo LGBT pasa mucho pero aquí estamos de todos modos miren seguimos en vivo en las otras plataformas y eso hay que celebrarlo de modos muy postmodernistas pero bueno dice pupurino quiénes y otras plataformas cuando hay Twitch exacto o menos que me gusta más Twitch vamos a estar en todos lados porque el de mañana nunca sabes y el Carmen dice por donde recomiendas más que te veamos Facebook, YouTube o Twitch yo soy genuinamente más parcial a Twitch Twitch tiene herramientas de moderación muy bonitas la calidad de video me han dicho que en Twitch se ve mejor pero Facebook por ejemplo pues es fácil y es más hay gente que tiene acceso a Facebook porque su plan del celular por ejemplo se lo deja entonces ustedes elijan donde más les guste lo importante es que nos veamos gracias por estar acá llega un chingo de gente entonces también aprecio mucho eso por supuesto dice Reddix en Mixer Mixer está cerrando F para Mixer lo vas a seguir diciendo cada vez que comenta alguien sí exacto todas menos Mixer a menos que sean bien 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 este que les guste el peligro no pero bueno Víctor Frankeste dice ya no me dijiste si habías visto sequest no no le he visto no he visto sequest estoy loquísima porque me encanta la propuesta de sequest es parte del motivo por el cual me gusta Star Trek es porque soy muy fan de las negociaciones entre submarinos soy fan de las pelis de submarinos y descubrí que existe sequest para mí entonces la tengo en lista para ver prontamente pero bueno en fin dice Mariana habría que desbordar el algoritmo de YouTube si miren si les sobra tiempo cuando vean mis videos denle like que eso siempre ayuda para que YouTube vea que mi canal no pasa nada de resto la verdad es que en últimas con que estemos acá está chido y yo ahorita voy a ver cómo estrabo eso no se preocupen qué caminos hay y cómo está la gente del equipo de YouTube de México hay con quien hablar y si me dicen que en Twitch una vez que te dan el partner no te permiten hacer multistream por lo menos ya no las nuevas cuentas las que tienen años no tienen ese problema si los nuevos acuerdos de partner no permiten hacer multistream eso no quita de paso lo que quieren Jessy no es que a ver es que quieren que no uses una plataforma para promocionar entiéndase lo que no quieren es hacerte partner para que luego tú transmitas en YouTube y luego vayas a hacer un canal en Twitch para decirle a la gente vengan a verme en YouTube mejor dicho lo que les llega al corazón es que tú los uses para promocionar otra red social si tus contenidos no son de esa red social sabes como que también hay que entender exactamente qué es lo que busca la red tus contenidos vivan ahí pero no está de menos que puedes transmitir un día en Twitch o en YouTube como que también y si es verdad que los contenidos los acuerdos cambiaron yo honestamente soy partner desde hace rato y he platicado con la gente de Twitch acerca de transmitir en varios lugares sé que ven mi show entonces espero no estar rompiendo reglas pero no ha pasado y nadie me lo ha comentado entonces está chido y agradezco mucho que pueda hacer eso de todos modos yo prefiero transmitir a varios lugares así sea como backup ustedes no lo saben pero yo transmito a un par de canales que están todos en privado para que el video quede en backup entiéndase si de puro chance nos tumbaran ahorita de todas las plataformas menos una o se corta o algo así tengo ahí un canal donde acabando el show puedo ir y bajar el video completo y es mi backup aunque les digo uso la nube Alejandro Rivera dice yo creo que la generación millennial aprendió de modas sufrió la adolescencia soluciones adaptadas los creadores de memes que aprendimos de tecnología gracias al emo influimos en la música moda cambios sociales gracias al internet yo creo yo creo que gracias al internet se pudo tener tantos cambios culturales rudos pero bueno como sea dice Carlos Rip Mixer 2020 si total ya se acabó Mixer ya se acabó Lazo también pero bueno saben que muchas gracias de verdad por acompañarnos gracias por ser parte de esto quisiera no más dejarles aquí como un abrazote especial preguntas Sam se pueden hacer podcast en Twitch yo hago esto yo transmito se ve esto y luego descargo el video extraigo el audio y lo subo a una plataforma para hospedar el audio como tal cual ahora cuando escuches el podcast obviamente vas a escuchar como y ahora como podemos ver en la gráfica y es de yo que estoy escuchando cosas la gente que escucha roja mi corazón gracias por estar escuchando este show pero no es lo mismo pero sí claro que puedes en fin dice Carlos como eres muy maquiavélica tengo muchos años haciendo esto entonces más bien eso es lo que pasa pero bueno gente bonita gracias por estar acá gracias por ser parte de esto desafortunadamente no puedo leer todos sus nombres chido porque sobre todo Facebook no lo permite pero quiero darle un agradecimiento súper 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 especial a la gente que me apoya en todos los espacios que se presta para apoyar comenzando por la gente que está suscrita en el Patreon ¿qué es el Patreon? Patreon es un lugar donde pueden apoyar a sus artistas independientes yo tengo una página de Patreon donde se pueden suscribir y justo el tema aquí es que este dinero es independiente de plataformas entonces si algún día tenemos que cambiar y no sé qué ese dinero sigue llegando y lo aprecio mucho no es necesario todo el contenido que yo subo esto es de verdad que son abrazos financieros yo tomo ese dinero y lo reinvierto en que las cámaras que se vea chido en Star me explico que el internet esté bien todo eso o sea la compu todas estas cosas vienen de sus donativos rojas si ven los primeros episodios de hecho de modos muy precarios a comparación de la joya que soy gracias a que ustedes me han apoyado un chingo pero bueno eso es Patreon gracias por apoyar y unirse desde el Patreon y de paso justo en eso le quiero dar un abrazo a Arturo a Leana Navarro analógicamente a Flickta Ignis 13 Francisco Godín y a Trini vi que se suscriben dos personas más y prometo que el próximo show es más vamos a buscar a ver si podemos solucionar esto para ver quién más se suscribió ahorita al Patreon para no más leer sus nombres y gracias por ser parte de esto de verdad y pues bueno también a la gente chida que está suscrita desde el YouTube que pobrecitos hoy no pudieron recibir contenido de YouTube y entonces en eso me disculpo profundamente la verdad es que prometo que el contenido lo subo a este a YouTube de todos modos pero no va a ser en vivo porque no pude no me dejaron los trozos ni modo pero bueno un abrazo a Javier Tavia y a Choco Cuevas quienes se suscribieron al Patreon también muchas gracias por ser parte de esto también un apoyo súper especial lo que me dejan ustedes pero bueno también mucho corazoncito mucho amor para Jenny Ramírez a sus Dionisio a Velasco a Gibran López Nahuatl a Mike Lugo a Ale Galván a Lucio de Lira a Jair Lima a Vicky Núñez Páez a Perruno H a Catgirl a Jessy a José Cortés a La Mejor Pastela de la Mejor Cocoa a Mar Valentina o sea pastel de Cocoa a Mar Valentina a Sam Silva Flores Marisol Rodríguez Dalí Herrera Brenda Sanz Yolanda Suárez a Osmar Morina Laura Lili G Alejandro R.C Luis Maclach y Simón Ulises Sánchez Tontín a Pablo Muñoz a André VT Lemos el Luz Carlos Como House of Science Brenda Pérez Lindo Luis Gutiérrez Tigres a Letal Ben Daniel Donador Gracias por apoyar desde el YouTube aunque no estuvimos hoy en YouTube pero bueno gracias por ser parte de esto en Reca Chica dice gracias por el show gracias por estar acá de verdad dice bueno es mi primer roja en vida gracias por estar acá que chido reciente conocí me encantaste el instante gracias por estar Lizbela dice llegué para despedirme muy bien Rubén dice saludos de Rubén de California un abrazo californioso Celobatón dice mándame saludos y me diste follow en Mixer F gracias un abrazo dice Lico Signo oigan hipocontriacos del chat como la han pasado en esta cuarentena de Welch dice consideras que la aprendizaje sobre Big Data y el real uso de nuestra información en las redes es fundamental para transformar no sé si para transformar la sociedad pero te va a dar mucha chamba en el futuro sí no lo dudes Anel dice gracias por estar Dave Malto dice saludos de Puebla Eduardo Permac dice me encantó el tema de hoy gracias por estar aquí de verdad también gracias que sabían que también se puede suscribir en Facebook entonces un abrazo a Dizzy morga quien deja sus amorcitos y cariños desde el Facebook y también la gente que está suscrita en el Twitch Erick Frank Pacacham Boniunia 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 Polaris Jeje Glanfar Benfrey Garnachita Lalo Herrera Tía Letal Yo sabroso menos Kaobo y musicarina Hígado de Pato y por supuesto Caro y ahorita que se suscribieron también Boniunia re renovo su suscripción de las horas de Aizu que este renovo su suscripción muchas gracias de verdad Fausto Ceturino Hígado de Pato y Boniunia también entonces gracias por apoyar y ser parte de esto desde los subs y pues por supuesto que también mucho amor y mucho cariño de ustedes por dejar sus amores vía los cheers o los beats es el iconito que está en Twitch ahí que tiene como forma como un polígonito con eso dejan amorcito a modo de abrazo financiero a Arantxa 6 a TripRec7 a Erick Frank este que dejaste un buen de cariño gracias a Arantxa a Paola Reyes 13 a Artur Mexi a Hígado de Pato Erick Frank este Jessy Meligali gracias la neta neta ver aún también Garnachita este está suscrita perdón me notificó como suscrita gracias 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 Wisha y a Harvey Zack gracias por ser parte de esto de hecho en este en Periscope o sea en Twitter también pueden dejar súper corazoncitos esas cosas que se aprecia mucho pero bueno no pasa nada nada eso es obligatorio pero es chido que lo hagan la verdad lo aprecio mucho mucho porque todo eso como les digo se reinvierte en el show un abrazo a Lisbeth Hernández Sanguinés que dejó sus stars en Facebook donde también pueden dejar su cariño financiero Ángel Boria Pemano Leiva que se están mimiendo a Raciel Dante Marcos Aucedo un abrazo a Pemano Leiva ya te había leído perdón a Rosana Moral Roxana Morales y a Ángel Boria y aquí estás aquí estás aquí estás y a toda la gente que le dio share de paso también un abrazo súper súper especial a la gente que comentó y dejó su amor desde Facebook Facebook desafortunadamente no me da la lista de gente que se conectó pero un abrazo a Libia Santiago Michel Boria un abrazo a Mariano Oreste un abrazo a Cusi de Q que siempre estás acá a Eduardo Paván un abrazo a Carlos como Cat Handal un abrazo a Víctor Frank a Romoreira a Alejandro Rivera a Sebaduga y a Cusi de Imato yes por supuesto gracias a Pati Pichardo que siempre es tan bonito verte Giovanni Medina gracias por ser parte de esto y por supuesto a toda la gente chida que se conecta desde el Twitch dice Maruchana también estoy mimiendo ya vamos a mimir Marco Sornio dice que chido nos vamos a ver el lunes otra vez por su pollo por supuesto claro que sí pero no sin antes darle un abrazo súper especial Eminem intensifies a Flickta Alison Bass a Andrejero de Real Nueva TV de Real de Real de Real de Real de Real Romero de 93 hasta 4 con Azten Azul SLP espero que sea porque está en San Luis Potosí a ver a una Boni Unia a BR1 B1 o LB1 como level 1 a Chuchu 50 y 98 comanderud Daniel MXB a Darwinismo 2 a David a Dinu Edgar Altera Electrical Longboard donde está Electrical Skateboard ya se hace falta el Luta Emma Gio que me da mucha risa a tu usuario todavía a Infamous a Itzvuru a Javier Happy 01 a Joe José a K3JRU a Kurenai Barba a Lagio Baja Maruchana a Lycosignio otra vez a Lycosignio Marco Montoya a Mim 14069 a Microbia Juega Microbia Juega que bueno juegas chiquito en fin a mi sandwich o juegas solamente en consolas pequeñas a Mune Mune X3 a Nunes a Boria a Ome este Roca ome ome a Ominos Cowboy Panu a la Reyes 13 Papi Crocs Popurino Rebione Reca Chican Rimas Tino Roger ya a Rubén Las a Saúl Vides a Samanta Nómadas besitos espero que todo bonito por allá es hora Day Suque Strange Disaster Sweet Halley Tut and Cute 00 Wege Bot Universe Bien que Vicky Paez Virgo Pros VM Healer Putch Mx Waster Wisteria 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 Y a Ebizar En fin y a toda la gente que se conectó desde el Twitter que también me pasó tampoco me da la lista pero pues voy a tratar de ser un valiente intento rescatarlos de acá a Reyes Reyes a Roja a iChoc a Dani Gnm a Hostel Gracias por estar acá Irina que chido verte ahora por acá porque YouTube no se puede piñas por all mankind piñas 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 ¿Podrías saludar a Javo es Javo por su 20 aniversario y por supuesto que si un abrazo a Javo algún día igual y si te interesa emprender a Javo en el negocio de los hoteles te diría re bien mucho marketing ya hecho a MyInfo saludos de Rubén de California te había leído gracias a Isabel 2503 54561 porque tienes ese numerote en tu cuenta de Twitter Ana Cristina me fui un momento pero que piensas de los hackeos masivos de Twitter no hablé de los hackeos masivos de Twitter este y es todo 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 un tema voy a ahorrarme eso Ana para hablarlo en todo un roja la cultura de la palomilla en Twitter es verdad me salte el tema porque quería justo levantar un poquito más esta plática de como la palomilla en Twitter no me parece tan sana saben el ser cuenta las cuentas verified que significa que una cuenta sea verified el hackeo en Twitter despertó esa plática si las cuentas verified valen más o menos y vean que Twitter defendió las cuentas verified y me dio mucha rabia todo eso pero bueno hay que hablar de eso y prometo que lo levanto después como sea ya volvió y más bien hablo un poco de como Twitter todavía como no es más responsable en fin Carlos Muñoz dice que con los hackeos en Wapad no he visto he visto que mucha gente ahorita está muy troll con todo de repente hubo problemas en internet porque hackearon una granja de servidores me explico como que entonces en fin Roberto Hernán dice Ophelia pero un tweet puede ser porfis para un pequeño concurso de que hablas déjame que ahorita que no esté en show me asomo a ver qué onda y dice Lizette Torres siempre me sorprende cómo puedes hablar tan rápido eso es un mal de ser colombiana Víctor diciendo la función de subtitulaje de Facebook pues con la velocidad a lo mejor es un modo de hablar en cifrado o como modo en Dan dice que quiere mi capacidad para ir rápido yo se la adopté a Freddy Vega Vicky Paz dice que se va a vivir gracias Ana también va a vivir besitos gracias por estar acá la neta neta dice que es apenas llegué no te preocupes esto va a quedar en pregrabado de todos modos lo voy a subir va a quedar como podcast por si lo quieren escuchar estoy en Deezer estoy en Spotify y estoy en Apple Podcast y estoy también en Soundtrack por si gustan y pues bueno dice Carlos como tiene la razón imagínense mejor por aquí vaya 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 me alegro mucho que te gustara mi hijo sí súper sí muy bonito lo máximo para la reyes deja aquí un matú muchas buenas y pues nada eso es todo lo que tengo para ustedes hoy gracias por ser parte de esto gracias por acompañar gracias por todo su cariño y su amor y pues nada dice Mario Chana que le gusta como me veo y hoy me arreglé para este show para que vean hoy me arreglé para que me banen pero no pasa nada porque todavía se hizo show miren no saben la alegría que me va a dar ahorita agarrar el pinche show y publicarlo en YouTube para toda esta gente que me quiso tumbar mira aquí está cómo le ves cómo le ves que me reportaron y aquí está cómo le ves en fin muchas gracias 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 este dice no me banen por las mayúsculas del mimir Nadir dice salúdame saludos Demi Moore dice los nombres que nos ponemos en redes sociales se parecen cada vez a menos de los cuentos de hace mojo un poquito Natalia Alcázar dice Wally en fin eso es todo eso es todo lo que tengo por ustedes hoy la neta muchas gracias besitos descansen y nos vemos Natalia dice salúdame saludos Natalia y de paso despido o adiós bye bye ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.